Conciencia. La clave para vivir en equilibrio oso. Prólogo Una de las cosas más importantes que hay que entender del hombre es que el hombre está dormido. Aun cuando cree que está despierto, no lo está. Su estado de vigilia es muy frágil. Su estado de vigilia es tan insignificante que carece por completo de importancia. Su vigilia es sólo una bonita palabra, pero totalmente vacía. Uno duerme de noche, duerme de día, desde el nacimiento hasta la muerte, uno va cambiando sus pautas de sueño. Pero nunca llega a despertar de verdad. Sólo porque hayas abierto los ojos, no te engañes a ti mismo pensando que estás despierto. A menos que se te abran los ojos interiores, a menos que tu interior se llene de luz, a menos que puedas verte a ti mismo, ver quién eres, no creas que estás despierto. Esa es la mayor ilusión en la que vive el hombre. Y si uno se convence de que está verdaderamente despierto, entonces ya no tiene sentido hacer ningún esfuerzo por despertar. Lo primero que debes grabarte bien en el corazón es que estás dormido, completamente dormido. Estás soñando, un día tras otro. A veces sueñas con los ojos abiertos y otras veces con los ojos cerrados, pero estás soñando, tú mismo eres un sueño. Todavía no eres una realidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagas en un sueño carece de sentido. Cualquier cosa que pienses es insustancial. Cualquier cosa que proyectes seguirá formando parte de tus sueños y nunca te permitirá ver la realidad. Por eso todos los Budas han insistido en una única cosa. Despierta. Continuamente, a lo largo de los siglos, todas sus enseñanzas se pueden resumir en una sola frase. Debes despertar. Y para ello han ideado métodos, estrategias, han creado contextos y espacios y campos de energía en los que un choque te puede hacer despertar. Sí, a menos que sufras un choque que te sacuda de arriba a abajo, no despertarás. El sueño ha durado tanto que ha llegado al centro mismo de tu ser. Estás empapado en él. Cada célula de tu cuerpo y cada fibra de tu mente se han llenado de sueño. No es un fenómeno de coca monta. Por eso se necesita un gran esfuerzo para mantenerse alerta, atento, vigilante. Para convertirse en un testigo. Si hay una cuestión en la que están de acuerdo todos los Budas del mundo, es esta. Que el hombre, tal como es, está dormido y debería despertar. El despertar es el objetivo y el despertar es la esencia de todas sus enseñanzas. Zaratustra, Lao Tzu, Jesús, Buda, Baudín, Kabir, Nanak, todos los despiertos han enseñado una única lección. En diferentes idiomas, con diferentes metáforas, pero su canción es la misma. Así como el mar tiene un sabor salado, ya se pruebe por el norte o por el sur, por el este o por el oeste, el sabor de la condición búdica es el estado de vigilia. Pero si sigues creyendo que ya estás despierto, no harás ningún esfuerzo. Te parecerá que no tiene sentido hacer esfuerzo alguno. ¿Para qué molestarse? Y habéis creado religiones, dioses, oraciones, ritos, sacados de los sueños. Vuestros dioses son parte de vuestros sueños, como todo lo demás. Vuestra política es parte de vuestros sueños, vuestras religiones son parte de vuestros sueños, vuestra poesía, vuestra pintura, vuestro arte, todo lo que hacéis. Como estáis dormidos, hacéis cosas según vuestro estado mental. Vuestros dioses no pueden ser diferentes de vosotros. ¿Quién los va a crear? ¿Quién les dará cuerpo, forma y color? Vosotros los creáis, vosotros los esculpís. Tienen ojos como los vuestros, narices como las vuestras, y mentes como las vuestras. El dios del Antiguo Testamento dice. Soy un dios muy celoso. Vamos a ver. ¿Quién ha creado este dios tan celoso? Dios no puede ser celoso, y si dios es celoso, entonces ¿qué tiene de malo ser celoso? Si hasta dios es celoso, ¿por qué tú habrías de pensar que estás haciendo algo malo cuando sientes celos? Los celos son algo divino. El dios del Antiguo Testamento dice. Soy un dios muy colérico. Si no cumplís mis mandamientos, os destruiré. Os arrojaré al fuego del infierno para toda la eternidad. Y como soy celoso, sigue diciendo Dios, no debéis adorar a nadie más. No puedo tolerarlo. ¿Quién creó semejante dios? Esta imagen tuvo que crearse a partir de nuestros propios celos, de nuestra propia cólera. Es una proyección, una sombra nuestra. Un eco del hombre y de nadie más. Y lo mismo se puede decir de todos los dioses de todas las religiones. Por eso Buda nunca hablaba de dios. ¿Qué sentido tiene hablarle de dios a gente que está dormida? Escucharán en sueños. Soñarán con lo que se les diga y crearán sus propios dioses que serán completamente falsos, completamente absurdos. Es mejor prescindir de tales dioses. Por eso a Buda no le interesa hablar de dioses. Lo único que le interesa es despertaros. Se dice que un maestro budista iluminado estaba sentado una tarde a la orilla de un río, disfrutando del sonido del agua, del sonido del viento que pasaba a través de las hojas. Se le acercó un hombre y le preguntó. ¿Puedes decirme en una sola palabra la esencia de tu religión? El maestro permaneció callado, en silencio absoluto, como si no hubiera oído la pregunta. El hombre insistió. ¿Estás sordo o qué? El maestro dijo. He oído tu pregunta y la he respondido. El silencio es la respuesta. He permanecido en silencio. Esa pausa, ese intervalo, era mi respuesta. El hombre dijo. No puedo entender una respuesta tan misteriosa. ¿No puedes ser un poco más claro? Entonces el maestro escribió en la arena con el dedo la palabra meditación en letras pequeñas. Eso puedo leerlo, dijo el hombre. Esto es algo mejor que lo del principio. Al menos tengo una palabra sobre la que reflexionar. ¿Pero no puedes decirlo un poco más claro? El maestro volvió a escribir meditación, pero esta vez en letras más grandes. El hombre se sentía un poco incómodo, desconcertado, ofendido, irritado. ¿Otra vez escribes meditación? ¿No puedes decírmelo más claro? Y el maestro escribió en letras mayúsculas muy grandes meditación. Me parece que estás loco, dijo el hombre. Ya he descendido mucho, dijo el maestro. La primera respuesta era la respuesta correcta, la segunda no era tan correcta, la tercera estaba aún más equivocada, la cuarta era ya muy incorrecta, porque cuando escribes meditación en letras mayúsculas, creas con ello un Dios. Por eso la palabra Dios se escribe con D mayúscula. Cada vez que quieres que algo sea supremo, definitivo, lo escribes con mayúscula. Ya he cometido un pecado, dijo el maestro. Borró todas las palabras que había escrito y dijo. Por favor, escucha mi primera respuesta. Solo con ella te he dicho la verdad. El silencio es el espacio en el que uno despierta, y la mente ruidosa es el espacio en el que uno permanece dormido. Si tu mente continúa parloteando, estás dormido. Si te sientas en silencio, si la mente desaparece y puedes oír el canto de los pájaros y no hay mente en tu interior, un silencio, este silbido del pájaro, este gorjeo, y ninguna mente funcionando dentro de tu cabeza, silencio total, entonces la conciencia aflora en ti. No viene de fuera, surge dentro de ti, crece en ti. Por lo demás, recuerda. Estás dormido. El entendimiento nunca jamás uso la palabra renuncia. Lo que digo es. Goza de la vida, del amor, de la meditación, de las bellezas del mundo, del éxtasis de la existencia, goza de todo. Transforma lo mundano en sagrado. Transforma esta orilla en la otra orilla, transforma la tierra en el paraíso. Y sin embargo, indirectamente, empieza a producirse una cierta renuncia. Pero es una cosa que ocurre, no lo haces tú. No es algo que haces, es algo que ocurre. Empiezas a renunciar a tus tonterías, empiezas a renunciar a la basura. Empiezas a renunciar a las relaciones insensatas. Empiezas a renunciar a trabajos que no satisfacen tu ser. Empiezas a renunciar a lugares en los que no era posible el crecimiento. Pero yo a eso no lo llamo renuncia. Lo llamo entendimiento, conciencia. Si llevas piedras en la mano creyendo que son diamantes, yo no te diré que renuncies a... Esas piedras. Me limitaré a decirte. Mantente alerta y echa otra mirada. Si tú mismo ves que no son diamantes, ¿qué necesidad hay de renunciar a ellas? Estas... caerán de tus manos por sí mismas. De hecho, si quieres seguir llevándolas tendrás que hacer un gran esfuerzo, tendrás que aplicar mucha voluntad para seguir llevándolas. Pero no podrás llevarlas mucho tiempo. En cuanto hayas visto que son inútiles, que no valen nada, tendrás ganas de tirarlas. Y cuando tus manos queden vacías, podrás buscar auténticos tesoros. Y los tesoros auténticos no están en el futuro. Los auténticos tesoros están aquí mismo, ahora. De hombres y ratas la vigilia es el camino de la vida. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante. Tiene claridad. ¿Qué felices? Porque ve que estar despierto es vivir. ¿Qué felices siguiendo el camino de los despiertos? Con gran perseverancia medita, buscando la libertad y la felicidad. Gautama Buda, Dhammapada vivimos sin prestar ninguna atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, hemos llegado a ser muy eficientes en lo referente a hacer cosas. Lo que hacemos, lo hacemos ya tan eficientemente que no necesitamos ninguna conciencia para hacerlo. Se ha convertido en algo mecánico, automático. Funcionamos como robots. Todavía no somos hombres, somos máquinas. Eso era lo que George Gurdjieff decía una y otra vez, que el hombre, tal como existe, es una máquina. Ofendió a mucha gente, porque a nadie le gusta que le llamen máquina. A las máquinas les gusta que las llamen dioses. Entonces se sienten muy felices, se hinchan de satisfacción. Gurdjieff decía que las personas eran máquinas y tenía razón. Si te contemplas a ti mismo verás lo mecánico que es tu comportamiento. El psicólogo ruso Pavlov y el psicólogo norteamericano Skinner aciertan en un 99,9% cuando dicen que el hombre es una maravillosa máquina y nada más. No hay alma en él. He dicho que aciertan en un 99,9%. Solo fallan por un pequeñísimo margen. En ese pequeño margen están los Budas, los despiertos. Pero se les puede perdonar porque Pavlov nunca se encontró con un Buda. Solo se encontró con millones de personas como tú. Skinner ha estudiado a los hombres y a las ratas y no ha encontrado diferencia. Las ratas son seres más simples, eso es todo. El hombre es un poco más complicado. El hombre es una máquina sumamente sofisticada, las ratas son máquinas simples. Es más fácil, estudiar a las ratas. Por eso los psicólogos siguen estudiando a las ratas. Estudian a las ratas y llegan a conclusiones acerca de los hombres, y sus conclusiones son casi correctas. Digo casi, fijaos bien, porque esa décima del 1% es el fenómeno más importante que ha sucedido. Un Buda, un Jesús, un Mahoma, esas pocas personas despiertas son los auténticos hombres. Pero ¿dónde puede B.F. Skinner encontrar un Buda? Desde luego, no en Estados Unidos. He oído contar que un hombre le preguntó a un rabino. ¿Por qué Jesús no decidió nacer en Estados Unidos y en el siglo XX? El rabino se encogió de hombros y respondió. ¿En Estados Unidos? Habría sido imposible. En primer lugar, ¿dónde ibas a encontrar una virgen? Y en segundo lugar, ¿dónde ibas a encontrar tres sabios? ¿Dónde va a encontrar un Buda B.F. Skinner? Y aunque encontrara un Buda, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, no le permitirían verlo. Seguiría viendo sus ratas. Es incapaz de comprender cualquier cosa que las ratas no puedan hacer. Ahora bien, las ratas no meditan, las ratas no alcanzan la iluminación. Y su concepto del hombre no es más que una imagen magnificada de una rata. Y aún así sigo diciendo que tiene razón en cuanto a la gran mayoría de la gente. Sus conclusiones no están equivocadas, y los Budas estarán de acuerdo con él en lo referente a la llamada humanidad normal. La humanidad normal está completamente dormida. Ni siquiera los animales están tan dormidos. ¿Has visto a un ciervo en el bosque? Lo alerta que parece, la cautela con que se mueve. ¿Has visto a un pájaro posado en un árbol? Lo inteligentemente que vigila todo lo que ocurre a su alrededor. Si te acercas al pájaro, y éste lo permitirá hasta cierta distancia. Más allá, un solo paso más y echará a volar. Tiene una clara conciencia de su territorio. Si alguien penetra en ese territorio, es peligroso. Si miras a tu alrededor, te sorprenderás. El hombre parece ser el animal más dormido de la Tierra. Una mujer compra un loro en la subasta de los enseres de un prostíbulo de lujo, y mantiene tapada la jaula del loro durante dos semanas, con la esperanza de que así olvide su vocabulario obsceno. Cuando por fin destapa la jaula, el loro mira a su alrededor y dice. Jaurk. Casa nueva, madame nueva. Cuando entran las hijas de la mujer, el loro añade. Jaurk. Chicas nuevas. Cuando por la noche llega el marido, el loro dice. Jaurk. Los mismos clientes de siempre. El hombre se encuentra en un estado muy decaído. De hecho, ese es el significado de la parábola cristiana de la caída de Adán y su expulsión del Edén. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del Paraíso? Fueron expulsados porque habían comido el fruto del árbol del conocimiento. Fueron expulsados porque se habían convertido en mentes y habían perdido su conciencia. Así pues, lo que hay que hacer es recuperar la conciencia y perder la mente. Tienes que expulsar de tu sistema todo lo que has ido reuniendo en forma de conocimiento. Es el conocimiento lo que te mantiene dormido. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tenga una persona, más dormida está. Eso es también lo que he observado yo. Los aldeanos inocentes están mucho más alerta y despiertos que los profesores de las universidades y los pundits o sabios de los templos. Los pundits no son más que loros. Los académicos de las universidades están repletos de caca de vaca sagrada, llenos de ruido desprovisto por completo de significado, son solamente sin nada de conciencia. La gente que trabaja con la naturaleza, agricultores, jardineros, leñadores, carpinteros, pintores, está mucho más alerta que la gente que trabaja en las universidades como decanos y vicerrectores y rectores. Porque cuando trabajas con la naturaleza, la naturaleza está alerta. Los árboles están alerta. Desde luego, su manera de estar alerta es diferente, pero están muy alerta. Ahora existen pruebas científicas de su estado de alerta. Si el leñador llega con un hacha en la mano y con la intención deliberada de cortar el árbol, todos los árboles que le ven venir se echan a temblar. Ahora existen pruebas científicas de ello. Lo que digo no es poesía, cuando digo esto estoy hablando de ciencia. Ahora existen instrumentos para medir si el árbol es feliz o desdichado, si tiene miedo o no, si está triste o estático. Cuando llega el leñador, todos los árboles que lo ven se echan a temblar. Son conscientes de que la muerte ronda cerca. Y el leñador todavía no ha cortado ningún árbol, solo se está acercando, una cosa más, mucho más extraña. Si el leñador va simplemente de paso, sin la idea deliberada de talar un árbol, a ningún árbol le entra miedo. Es el mismo leñador, con la misma hacha. Parece que su intención de talar un árbol afecta a los árboles. Esto significa que se ha comprendido su intención. Significa que sus vibraciones están siendo descifradas por los árboles. Hay otro hecho significativo que se ha observado científicamente. Si penetras en el bosque y matas un animal, no salvo el reino animal de los alrededores se siente sacudido. También los árboles. Si matas un ciervo, todos los ciervos de las proximidades sienten la vibración de la muerte y se entristecen. Un gran temblor se apodera de ellos. De pronto sienten miedo sin ningún motivo concreto. Puede que no hayan visto cómo matabas al ciervo, pero de algún modo, de un modo sutil, resultan afectados, instintivamente, intuitivamente. Pero esto no afecta sólo a los ciervos, afecta a los árboles, afecta a los loros, afecta a los tigres, afecta a las águilas, afecta a las hojas de hierba. Se ha producido un crimen, un acto de destrucción, una muerte, y todo lo que hay cerca resulta afectado. El hombre parece ser el más dormido, los sutras de Buda son para meditarlos profundamente, para absorberlos, para seguirlos. Él dice. La, vigilia es el camino hacia la vida. Estás vivo sólo en la medida en que estás despierto. La conciencia es la diferencia entre la vida y la muerte. No estás vivo sólo por estar respirando, no estás vivo sólo porque tu corazón late. Fisiológicamente, se te puede mantener vivo en un hospital, sin ninguna conciencia. Tu corazón seguirá latiendo y serás capaz de respirar. Así se te puede mantener en un estado mecánico de modo que sigas vivo durante muchos años, en el sentido de que respiras y el corazón late y la sangre circula. En los países avanzados del mundo hay actualmente muchas personas que simplemente vegetan en los hospitales, porque la tecnología avanzada hace posible que tu muerte se posponga indefinidamente. Se te puede mantener vivo durante años. Si eso es vida, entonces se te puede mantener vivo. Pero eso no es vida, ni mucho menos. Limitarse a vegetar no es vivir. Los Budas tienen una definición diferente. Su definición se basa en la conciencia. No dicen que estás vivo porque puedes respirar, no dicen que estás vivo porque tu sangre circula. Dicen que estás vivo si estás despierto. Así pues, con la excepción de los despiertos, nadie está verdaderamente vivo. Sois cadáveres que andan, hablan y hacen cosas, sois robots. La vigilia es el camino hacia la vida, dice Buda. Despierta y estarás más vivo. Y la vida es Dios. No hay otro Dios. Por eso Buda habla de la vida y la conciencia. La vida es el objetivo y la conciencia es la metodología, la técnica para alcanzarlo. El tonto duerme, todos estáis dormidos, así que todos sois tontos. No os sintáis ofendidos. Las cosas hay que decirlas tal como son. Funcionáis en sueños. Por eso vais dando tumbos, seguís haciendo cosas que no queréis hacer. Seguís haciendo cosas que habéis decidido no hacer. Seguís haciendo cosas que sabéis que no están bien y no hacéis cosas que sabéis que están bien. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Por qué no podéis andar derechos? ¿Por qué seguís atrapados en caminos que no conducen a ninguna parte? ¿Por qué seguís extraviándolos? A un joven con bonita voz le proponen participar en una función teatral, pero él intenta librarse diciendo que siempre pasa vergüenza en ese tipo de ocasiones. Le aseguran que será muy fácil, y que solo tiene que decir una frase. Vengo a robar un beso y corro al combate. A. Oigo un disparo de pistola, y después abandonar el escenario. Durante la función, el joven sale a escena, ya muy avergonzado por los cortos y ajustados pantalones coloniales que le han hecho ponerse en el último momento, y queda completamente trastornado al ver a la bella heroína que le espera tendida en una maca de jardín, con un vestido blanco. Carraspea y declara. Vengo a sobar un berro, no, a robar un beso y combo al carrete, digo, corro al combate. A. Oigo un pistolo de dispara, no, un esporo de pistilo, un pistado de perola, mierda, me cago en todos vosotros. Ya os dije que no quería actuar en esta maldita función. Eso es lo que está pasando. Examina tu vida. A. Todo lo que sigues haciendo es tan confuso y confunde tanto, no tienes nada de claridad, no tienes nada... de percepción. No estás alerta. No ves, no oyes, desde luego, tienes oídos para oír, pero dentro no hay nadie que lo entienda. Desde luego, tienes ojos para ver, pero dentro no hay nadie. Tus ojos siguen viendo y tus oídos siguen escuchando, pero no se comprende nada. Y a cada paso das un tropezón, a cada paso cometes algún error. Y aún sigues creyendo que estás consciente. Desecha por completo esa idea. Desecharla constituye un gran salto, un gran paso adelante, porque en cuanto abandonas la idea de estoy consciente empiezas a buscar y rebuscar maneras y medios para estar consciente. Así pues, lo primero que tienes que meterte en la cabeza es que estás dormido, completamente dormido. La psicología moderna ha descubierto unas cuantas cosas importantes. Aunque sólo se han descubierto a nivel intelectual, es un buen comienzo. Si se han descubierto intelectualmente, tarde o temprano también se experimentarán existencialmente. Freud fue un gran pionero. Por supuesto, no era un Buda, pero sí un hombre de gran trascendencia, porque fue el primero que consiguió que la mayor parte de la humanidad aceptara la idea de que el hombre tiene un gran subconsciente oculto en su interior. La mente consciente representa sólo una décima parte, y la mente subconsciente es nueve veces más grande que la consciente. Después, su discípulo Jung fue un poco más lejos, un poco más a fondo, y descubrió el subconsciente colectivo. Detrás del subconsciente del individuo hay un subconsciente colectivo. Ahora es preciso que alguien descubra una cosa más que está ahí, y yo tengo la esperanza de que, tarde o temprano, las investigaciones psicológicas en marcha lo descubran. El subconsciente cósmico. Los Budas han hablado de él. Así pues, podemos hablar de la mente consciente. Una cosa muy frágil, una parte muy pequeña de nuestro ser. Detrás de la mente consciente está el subconsciente. Poco claro, se pueden oír sus susurros pero no los sabes interpretar. Siempre está ahí, detrás de la mente consciente, tirando de sus hilos. En tercer lugar está la mente inconsciente, con la que sólo entramos en contacto durante el sueño o cuando tomamos drogas. Y detrás, la mente subconsciente colectiva. Con ésta sólo entramos en contacto cuando emprendemos una profunda investigación de nuestra mente subconsciente. Entonces se encuentra uno con el subconsciente colectivo. Y si seguimos profundizando aún más, se llega al subconsciente cósmico. El subconsciente cósmico es la naturaleza. El subconsciente colectivo es toda la humanidad que ha vivido hasta ahora. Forma parte de uno. El inconsciente es un inconsciente individual que la sociedad ha reprimido, sin permitirle expresarse. Por eso llega de noche por la puerta trasera, en los sueños. Y la mente consciente, la llamaré la mente supuestamente consciente, porque sólo es eso. Es tan diminuta, sólo un parpadeo, pero aunque sólo sea un parpadeo es importante porque contiene la semilla. Las semillas siempre son pequeñas. Tiene un gran potencial. Ahora se está abriendo una dimensión totalmente nueva. Así como Freud abrió la dimensión que está debajo de la conciencia, Sri Aurobindo abrió la dimensión que está por encima. Freud y Sri Aurobindo son las dos personas más importantes de esta época. Los dos son intelectuales, ninguno de ellos es una persona despierta, pero los dos han hecho un gran servicio a la humanidad. Nos han hecho intelectualmente conscientes de que no somos tan pequeños como parecemos desde la superficie, de que la superficie oculta grandes profundidades y alturas. Freud descendió a las profundidades. Sri Aurobindo intentó penetrar en las alturas. Por encima de lo que llamamos nuestra mente consciente está la verdaderamente consciente. Sólo se alcanza mediante la meditación. Cuando a nuestra mente consciente normal se le añade la meditación, cuando a la mente consciente normal se le suma la meditación se convierte en la verdaderamente consciente. Más allá de la verdaderamente consciente está la mente superconsciente. Cuando uno medita no ves más que vislumbres momentáneos. La meditación es tantear en la oscuridad. Sí, se abren unas cuantas ventanas, pero se vuelve a caer una y otra vez. La mente superconsciente significa que se ha llegado a Shammadi. Se ha alcanzado una percepción cristalina, se ha alcanzado una conciencia integrada. Ahora ya no se puede caer abajo. Es tuya. Hasta cuando duermes seguirá estando contigo. Más allá de la mente superconsciente está el superconsciente colectivo. El superconsciente colectivo es lo que las religiones denominan Dios. Y más allá del superconsciente colectivo está el superconsciente cósmico, que sobrepasa incluso a los dioses. Buda lo llama Nirvana, Mahavira lo llama Kaivalya, los místicos hindúes lo han llamado Moksha. Tú puedes llamarlo la verdad. Estos son los nueve estados de existencia. Y tú estás viviendo solo en un pequeño rincón de tu ser. La minúscula mente consciente. Es como si alguien tuviera un palacio y se hubiera olvidado por completo del palacio y estuviera viviendo en el porche, y pensara que eso es todo lo que hay. Freud y Sriaurovindo son dos grandes gigantes intelectuales, pioneros, filósofos, pero los dos están haciendo grandes conjeturas. En lugar de enseñar a los estudiantes la filosofía de Bertrand Russell, Alfred Nordwittead, Martín y de Gerogin Paul Sartre, sería mucho mejor que se les enseñara más sobre Sriaurovindo, porque es el más grande filósofo de esta era. Pero está totalmente relegado, rechazado por el mundo académico. La razón es que, con solo leer a Sriaurovindo, te das cuenta de que estás inconsciente. Y él no es un Buda todavía, pero aún así es capaz de crear una situación muy embarazosa para ti. Si tienes razón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás explorando las alturas de tu ser? Freud fue aceptado con gran resistencia, pero al final fue aceptado. Sriaurovindo todavía no ha sido aceptado. De hecho, ni siquiera encuentra oposición. Simplemente, no se le hace ningún caso. Y la razón está clara. Freud habla de algo que está por debajo de nosotros, y eso no resulta tan embarazoso. Uno se puede sentir bien sabiendo que está consciente y que debajo de la conciencia hay un subconsciente y un inconsciente y un subconsciente colectivo. Pero todos esos estados están por debajo de ti, tú estás en lo alto, te puedes sentir muy bien. En cambio, si estudias a Sriaurovindo te sentirás avergonzado, ofendido, porque existen estados por encima de ti, y el ego humano nunca quiere aceptar que exista algo por encima de él. El hombre quiere creer que es el pináculo más alto, la culminación, el Gourisankar, el Everest, que no existe nada por encima de él. Y uno se siente muy a gusto. Negando tu propio reino, negando tus propias alturas, te sientes muy bien. Fíjate qué tontería. Buda tiene razón cuando dice. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. La conciencia es eterna, no conoce la muerte. Sólo la inconsciencia muere. Así pues, si sigues inconsciente, dormido, tendrás que morir otra vez. Si quieres librarte de todo este sufrimiento de nacer y morir una y otra vez, si quieres librarte de la rueda del nacimiento y la muerte, tienes que llegar a estar absolutamente alerta. Tienes que subir cada vez más a las alturas de la conciencia. Y estas cosas no se pueden aceptar en el terreno intelectual. Estas cosas tienen que experimentarse, estas cosas tienen que ser existenciales. No te estoy diciendo que te convenzas filosóficamente, porque la convicción filosófica no aporta nada, ninguna cosecha. La verdadera cosecha sólo se obtiene cuando haces un gran esfuerzo por despertarte. Pero estos mapas intelectuales pueden generar en ti un deseo, un anhelo. Pueden hacerte consciente del potencial, de lo posible. Pueden hacerte consciente de que no eres lo que pareces ser. De que eres mucho más. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante. Tiene claridad. Simples y bellas afirmaciones. La verdad es siempre simple y siempre bella. Sólo hay que ver lo simples que son estas dos afirmaciones, pero lo mucho que contienen. Mundos dentro de mundos, mundos infinitos. Está vigilante. Tiene claridad. Lo único que hay que aprender es a estar vigilante. Vigila. Vigila todas tus acciones. Vigila todos los pensamientos que pasan por tu mente. Vigila todos los deseos que se apoderan de ti. Vigila incluso los pequeños gestos. Andar, hablar, comer, tomar un baño. Sigue vigilándolo todo. Deja que todo se convierta en una oportunidad para vigilar. No comas mecánicamente, no te limites a engullir. Mantente muy alerta. Mastica bien y no dejes de estar alerta, y te sorprenderá lo mucho que te has perdido hasta ahora, porque cada bocado te proporcionará una enorme satisfacción. Si comes vigilantemente, la comida será más sabrosa. Incluso la comida vulgar sabe bien si estás alerta. Y si no lo estás, ya puedes comer la comida más sabrosa, que no tendrá sabor porque no hay nadie que lo advierta. Simplemente, seguirás engullendo. Come despacio, con atención. Cada bocado hay que masticarlo y saborearlo. Huele, toca, siente la brisa y los rayos de sol. Mira la luna conviértete en un estanque callado y, vigilante, y la luna se reflejará en ti con enorme belleza. Muévete por la vida manteniéndote en constante vigilancia. Se te olvidará una y otra vez. No te atormentes por ello. Es natural. Durante millones de vidas, nunca has intentado estar alerta, así que es lógico y natural que te olvides una y otra vez. Pero en cuanto te acuerdes, vuelve a vigilar. Recuerda una cosa. Cuando recuerdes que te has olvidado de vigilar, no te pongas triste, no te arrepientas. Si lo haces, estarás perdiendo el tiempo otra vez. No te sientas miserable. Me he vuelto a perder. No empieces a sentir soy un pecador. No empieces a condenarte, porque eso es una pura pérdida de tiempo. Nunca te arrepientas del pasado. Vive en el momento. Si te has olvidado, ¿qué más da? Era natural. Se ha convertido en un hábito y los hábitos son difíciles de extirpar. Y no se trata de hábitos adquiridos en una sola vida. Son hábitos asimilados durante millones de vidas. Así pues, si eres capaz de mantenerte alerta aunque solo sea unos minutos, puedes estar agradecido. Incluso esos pocos minutos son más de lo que cabía esperar. Está vigilante. Tiene claridad. Y cuando vigilas, surge la claridad. ¿Por qué surge claridad de la vigilancia? Porque cuanto más alerta estás, más disminuyen todas tus prisas. Te mueves con más gracia. Cuando estás alerta, tu mente parlanchina parlotea menos, porque la energía que se dedicaba a parlotear se dedica a la vigilancia y se convierte en vigilancia. Es la misma energía. A partir de ahí, cada vez es más la energía que se transforma en vigilancia, y la mente no recibe su ración. Los pensamientos empiezan a adelgazar, empiezan a perder peso. Poco a poco empezarán a morir. Y cuando los pensamientos empiezan a morir, surge la claridad. Ahora tu mente se transforma en un espejo. ¡Qué feliz es! Y cuando uno tiene claridad, uno es bienaventurado. La confusión es la causa de todo sufrimiento. La claridad es la base de la felicidad. ¡Qué feliz es! Porque ve que estar despierto es vivir. Y ahora sabe que no existe la muerte, porque su estado despierto no se puede destruir. Cuando llegue la muerte, también la vigilarás. Morirás vigilando. La vigilancia no morirá. Tu cuerpo desaparecerá, el polvo al polvo, pero tu vigilancia quedará. Se convertirá en parte de la totalidad cósmica. Se convertirá en conciencia cósmica. En estos momentos, los profetas de los Upanishads declaran a Ambra Masmi, soy la conciencia cósmica. En estos espacios es donde Aliyaj Mansour proclamó a Nalak, yo soy la verdad. Estas son las alturas, a las que tienes derecho por nacimiento. Si no llegas a ellas, el único responsable eres tú, y nadie más. ¡Qué feliz es! Porque ve que estar despierto es vivir. ¡Qué feliz es, siguiendo el camino de los despiertos! Con gran perseverancia medita, buscando la libertad y la felicidad. Escucha con mucha atención estas palabras. Con gran perseverancia, a menos que pongas todo tu esfuerzo en despertarte, no ocurrirá. Los esfuerzos parciales son inútiles. No se puede ser una cosa a medias, no se puede ser tibio, eso no servirá de nada. El agua tibia no puede evaporarse, y los esfuerzos tibios por estar alerta están condenados al fracaso. La transformación solamente ocurre cuando pones toda tu energía en ello. Cuando hierves a 100 grados, entonces te evaporas, entonces se produce el cambio alquímico. Entonces empiezas a ascender. ¿No lo has observado? El agua fluye hacia abajo, pero el vapor asciende a lo alto. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La inconsciencia va hacia abajo, la conciencia va hacia arriba. Y una cosa más. Hacia arriba es sinónimo de hacia adentro, y hacia abajo es sinónimo de hacia afuera. La conciencia va hacia adentro, la inconsciencia va hacia afuera. La inconsciencia hace que te intereses en lo otro. Otras cosas, otras personas, pero siempre otros. La inconsciencia te mantiene en una completa oscuridad, tus ojos siguen enfocando otras cosas. Crea una especie de exterioridad, te hace extravertido. La conciencia crea interioridad, te hace introvertido, te lleva hacia adentro, cada vez a mayor profundidad. Y más profundidad significa también más altura. Las dos crecen a la vez, como crecen los árboles. Tú solo los ves creciendo hacia arriba, no ves las raíces que crecen hacia abajo. Pero primero las raíces tienen que crecer hacia abajo, solo entonces puede el árbol crecer hacia arriba. Si un árbol quiere llegar hasta el cielo, tendrá que enviar raíces hasta el fondo mismo, a la mayor profundidad posible. El árbol crece simultáneamente en las dos direcciones. Exactamente del mismo modo crece la conciencia. Hacia arriba, hacia abajo, hundiendo sus raíces en tu ser. Las raíces del sufrimiento. El sufrimiento es un estado de inconsciencia. Somos desgraciados porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, y por eso nos contradecimos continuamente, a cada momento. La acción va en una dirección, el pensamiento en otra, el sentimiento está en otra parte. Nos vamos haciendo pedazos, cada vez estamos más fragmentados. Eso es el sufrimiento. Perdemos integración, perdemos unidad. Perdemos por completo. El centro, somos una simple periferia. Y naturalmente, una vida que no sea armoniosa está condenada a ser miserable, trágica, una carga que hay que llevar como se pueda un sufrimiento. Lo máximo que uno puede hacer es conseguir que este sufrimiento sea menos doloroso. Y existen mil y una clases de quitadolores. No solo están las drogas y el alcohol. La religión también se ha utilizado a modo de opio. Deja a las personas drogadas. Y naturalmente, todas las religiones están en contra de las drogas, porque ellas mismas se dedican al mismo negocio. Están en contra de los competidores. Si la gente toma opio, puede que deje de ser religiosa. Puede que ya no tenga necesidad de ser religiosa. Si ya han encontrado el opio, ¿por qué tendrían que molestarse con la religión? Y el opio es más barato, exige menos compromiso. Si la gente toma marihuana, LSD y otras drogas más sofisticadas, es natural que no sea religiosa, porque la religión es una droga muy primitiva. Por eso todas las religiones están contra las drogas. La razón no es que estén verdaderamente en contra de las drogas. La razón es que las drogas son competidores y, por supuesto, si se puede impedir que la gente use drogas, será más fácil que caigan en las trampas de los sacerdotes, porque esa es la única salida que les queda. Es una especie de monopolio. En el mercado sólo queda su opio y todo lo demás se declara ilegal. La gente vive su vida en el sufrimiento. Sólo existen dos maneras de salir de él. La primera consiste en convertirse en meditador. Alerta, despierto, consciente, y eso es algo muy difícil. Se necesita coraje. La manera más barata consiste en encontrar algo que te pueda dejar aún más inconsciente de lo que ya estás, para que no puedas sentir el sufrimiento. Encuentra algo que te deje totalmente insensible, algo que te intoxique, algún anestésico que te deje tan inconsciente que puedas escapar a esa inconsciencia y olvidar todas tus ansiedades, angustias y sinsentidos. La segunda manera no es la verdadera. La segunda manera sólo hace que tu sufrimiento resulte un poco más confortable, un poco más soportable, un poco más cómodo. Pero no ayuda, no te transforma. La única transformación llega por la vía de la meditación, porque la meditación es el único método que te hace consciente. Para mí, la meditación es la única religión verdadera. Todo lo demás es un engañabobos. Y existen diferentes marcas de opio. Cristianismo, hinduismo, islamismo, jainismo, budismo, pero son sólo diferentes marcas. El recipiente es distinto, pero el contenido es el mismo. Todas te ayudan de algún modo a adaptarte a tu sufrimiento. Lo que yo me propongo es llevarte más allá del sufrimiento. No hay necesidad de adaptarse al sufrimiento. Existe la posibilidad de liberarse por completo de él. Pero el camino es un poco difícil. El camino es un desafío. Tienes que hacerte consciente de tu cuerpo y de lo que haces con él. Un día, Buda estaba pronunciando su discurso matutino y el rey había acudido a escucharle. Estaba sentado en frente de Buda y no paraba de mover el dedo gordo del pie. Buda dejó de hablar y miró el dedo del pie del rey. Como es natural, cuando Buda miró su dedo, el rey dejó de moverlo. Buda empezó a hablar de nuevo, y el rey empezó otra vez a mover el dedo gordo del pie. Entonces Buda le preguntó. ¿Por qué haces eso? El rey respondió. Solo cuando dejaste de hablar y me miraste el dedo me di cuenta de lo que estaba haciendo. No era nada consciente de lo que hacía. Es tu dedo y no eras consciente, dijo Buda. Entonces, podrías llegar a matar a una persona sin ser consciente de ello. Y exactamente de esa manera se ha matado a gente y el homicida no ha sido consciente. Muchos homicidas han negado en los tribunales haber matado a alguien. Al principio se pensaba que simplemente mentían, pero recientemente se ha descubierto que no estaban mintiendo, que lo hicieron en estado de inconsciencia. En aquel momento estaban tan rabiosos, tan enfurecidos, que fueron poseídos por su furia. Y cuando estás furioso, tu cuerpo segrega ciertas toxinas y tu sangre se intoxica. Estar enfurecido es estar en un estado de locura temporal. Y la persona se olvidará por completo de lo que hizo, porque no era consciente de lo que hacía. Y así es como la gente se enamora, mata a otros, se suicida, hace todas esas cosas. El primer paso hacia la conciencia es prestarle mucha atención a tu cuerpo. Poco a poco, uno se va poniendo en estado de alerta ante cada gesto y cada movimiento. Ya a medida que te vas haciendo consciente, empieza a ocurrir un milagro. Dejas de hacer muchas cosas que antes hacías. Tu cuerpo se encuentra más relajado, Tu cuerpo está más entonado, una profunda paz empieza a prevalecer incluso en tu cuerpo, una música sutil vibra en tu cuerpo. Después, empiezas a hacerte consciente de tus pensamientos. Hay que hacer lo mismo con los pensamientos. Son más sutiles que el cuerpo y por supuesto, también más peligrosos. Y cuando te hagas consciente de tus pensamientos, te sorprenderá lo que ocurre en tu interior. Si pones por escrito lo que está ocurriendo en cualquier momento, te llevarás una gran sorpresa. No te lo vas a creer esto es lo que está ocurriendo dentro de mí. Sigue escribiendo durante solo 10 minutos. Cierra las puertas con llave y cierra también las ventanas para que nadie pueda entrar, para que puedas ser completamente sincero y enciende el fuego para poder tirar al fuego lo que escribas. Así nadie lo sabrá aparte de ti. Y, después sea absolutamente sincero. Ponte a escribir lo que está pasando dentro de la mente. No lo interpretes, no lo alteres, no lo edites. Limítate a ponerlo en el papel sin adornos, tal como es, exactamente como es. Y al cabo de 10 minutos, léelo. Verás una mente loca por dentro. No somos conscientes de que esa locura fluye constantemente como una corriente subterránea. Afecta a todo lo que tiene importancia en tu vida. Afecta a cualquier cosa que hagas. Afecta a todo lo que haces, afecta a todo. Y suma de todo ello va a ser tu vida. Así pues, este loco debe cambiar. Y el milagro de la conciencia es que no necesitas hacer nada, aparte de hacerte consciente. El fenómeno mismo de observarlo hace que cambie. Poco a poco, el loco va desapareciendo. Poco a poco, los pensamientos empiezan a ajustarse a cierta pauta. Su caos desaparece, se van convirtiendo en algo más parecido a un cosmos. Y una vez más, una profunda paz lo domina todo. Y cuando tu cuerpo y tu mente estén en paz, verás que están sinfonizados uno con otro, que existe un puente. Ahora ya no corren en diferentes direcciones, ya no cabalgan en diferentes caballos. Por primera vez hay acuerdo, y ese acuerdo constituye una ayuda inmensa para trabajar. Tercer paso. Hacerte consciente de tus sentimientos, emociones, estados humor. Esta es la capa más sutil y más difícil, pero si puedes ser consciente de los pensamientos solo tienes que dar un paso más. Se necesita una conciencia un poco más intensa para empezar a meditar sobre tus estados de humor, tus emociones, tus sentimientos. En cuanto eres consciente de estas tres cosas, todas se unen en un único fenómeno. Y cuando estas tres cosas sean una sola, funcionando perfectamente al unísono, canturreando juntas, cuando puedas sentir la música de las tres, se han convertido en una orquesta, ocurre la cuarta. Lo que tú no puedes hacer ocurre por sí solo, es un regalo de la totalidad. Es una recompensa para los que han hecho estas tres cosas. Y la cuarta cosa es la conciencia definitiva que lo despierta a uno. Uno se hace consciente de la propia conciencia, esa es la cuarta cosa, eso te convierte en un Buda, un ser despierto. Y solo en ese despertar llega uno a conocer lo que es la bienaventuranza. El cuerpo conoce el placer, la mente conoce la felicidad, el corazón conoce la alegría, la cuarta cosa conoce la bienaventuranza. La bienaventuranza es el objetivo, y la conciencia es el camino que lleva a ella. «Mundos privados», dijo Heráclito. «Los hombres son tan olvidadizos y descuidados de lo que ocurre a su alrededor en sus momentos de vigilia como cuando están dormidos. Tontos, aunque oyen son como los sordos. A ellos se les aplica el agallio de que cuando están presentes están ausentes. Uno no debería actuar ni hablar como si estuviera dormido. Los despiertos tienen un mundo en común, los durmientes tienen un mundo privado cada uno. Lo que vemos cuando estamos despiertos es la muerte. Cuando estamos dormidos, vemos sueños. Heráclito aborda el problema más grave del hombre. Que aún cuando está despierto, está completamente dormido. Estás dormido cuando duermes, pero también estás dormido cuando estás despierto. ¿Qué significa esto? Porque esto es lo que dice Buda, lo que dice Jesús, lo que dice Heráclito. Pareces completamente despierto, pero es sólo apariencia. En el fondo de tu ser, el sueño continúa. Incluso en este momento estás soñando por dentro. Mil y un pensamientos siguen su curso, y tú no eres consciente de lo que está ocurriendo, no eres consciente de lo que estás haciendo, no eres consciente de quién eres. Te mueves como se mueve la gente en sueños. Seguro que has conocido a alguien que se mueve, hace tal o cual cosa y después vuelve a quedarse dormido. Es una enfermedad llamada sonambulismo. Mucha gente se levanta de la cama por la noche. Tienen los ojos abiertos, pueden moverse. Van a la cocina, comen algo y vuelven a meterse en la cama. Y si les preguntas a la mañana siguiente, no saben nada del asunto. Como máximo, si se esfuerzan por recordar, verán que tuvieron un sueño esa noche, que soñaron que se despertaban e iban a la cocina. Pero fue un sueño, eso como máximo. Incluso eso resulta difícil de recordar. Mucha gente ha cometido crímenes. Muchos homicidas declaran ante el tribunal. Que no saben nada, que no recuerdan haber hecho tal cosa. No es que estén mintiendo al tribunal, no. Los psicoanalistas han acabado por descubrir que no están mintiendo, no están intentando engañar. Son absolutamente sinceros. Cometieron el homicidio, lo cometieron cuando estaban profundamente dormidos como en un sueño. Este sueño es más profundo que el sueño normal. Este sueño es como estar borracho. Puedes moverte un poco, puedes hacer unas pocas cosas, puedes también estar un poco consciente, pero estás borracho. No sabes lo que está ocurriendo con exactitud. ¿Qué has hecho en el pasado? Puedes recordarlo exactamente, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te ocurrió? ¿Estabas alerta cuando ocurría? ¿Te enamoras sin saber por qué? ¿Te pones de mal humor sin saber por qué? Por supuesto, encuentras excusas. Racionalizas todo lo que haces, pero la racionalización no, es conciencia. Conciencia significa que eres completamente consciente de cualquier cosa que esté ocurriendo en ese momento. Tú estás presente. Si tú estás presente cuando surge la ira, la ira no puede surgir. Solo puede ocurrir cuando estás completamente dormido. Cuando estás presente, se inicia inmediatamente una transformación en tu ser, porque cuando tú estás presente, consciente, muchas cosas simplemente no son posibles. Así pues, de hecho solo existe un pecado, que es la inconsciencia. El significado original de la palabra pecar es faltar. No significa hacer algo que está mal, significa simplemente faltar, estar ausente. La raíz hebrea de la palabra pecado significa faltar. También ocurre en algunas palabras inglesas construidas sobre la partícula mis... Misconduct, misbeabier. Faltar significa no estar ahí, hacer algo sin estar presente. Este es el único pecado. Y la única virtud. Estar completamente alerta cuando haces algo. Lo que Urjef llama recordarse uno mismo, lo que Buda llama estar correctamente atento, lo que Krishnamurti llama conciencia, lo que Kavira ha llamado surau. Estar ahí. Eso es lo único que hace falta, y nada más. No necesitas cambiar nada, y aunque intentaras cambiar algo no podrías. Ya has intentado cambiar muchas cosas en ti. ¿Lo has conseguido? ¿Cuántas veces has decidido no volver a enfurecerte? ¿Qué ocurrió con tus propósitos? Cuando llega el momento, vuelves a caer en la misma trampa. Te pones furioso, y cuando la furia ha pasado, te arrepientes. Se ha convertido en un círculo vicioso. Incurres en la ira, te arrepientes y quedas listo para volver a incurrir. Recuerda que aunque te arrepientas no estás ahí. Ese arrepentimiento también forma parte del pecado. Por eso no ocurre nada. Sigues intentándolo una y otra vez, y tomas muchas decisiones y te haces muchos propósitos, pero no ocurre nada. Sigues igual. Eres exactamente igual que cuando naciste, sin que se haya producido en ti ni el más mínimo cambio. No es que no lo hayas intentado, no es que no te hayas esforzado, lo has intentado una y otra vez. Y fracasas porque no es cuestión de esfuerzo. Esforzarte más no te servirá de nada. Es cuestión de estar alerta, no de esfuerzo. Si estás alerta, muchas cosas simplemente desaparecen. No necesitas deshacerte de ellas. En estado consciente, ciertas cosas no son posibles. Y esta es mi definición, no existe otro criterio. Si estás consciente no puedes enamorarte. Por lo tanto, caer enamorado es un pecado. Puedes amar, pero eso no es como una caída, es como una ascensión. ¿Por qué en inglés se usa la expresión caer enamorado? Falling in love. Es una caída. Estás cayendo, no estás ascendiendo. Cuando estás consciente, no es posible caer, ni siquiera en el amor. No es posible, simplemente no lo es. Con la conciencia no es posible. Asciendes en el amor. Y ascender en el amor es un fenómeno totalmente diferente del enamoramiento. Estar enamorado es un estado onírico. Por eso a la gente que está enamorada se le nota en los ojos. Es como si estuvieran más dormidos que los demás, intoxicados, soñando. Se les nota en los ojos porque sus ojos tienen una ensoñación. Las personas que ascienden en el amor son totalmente diferentes. Se nota que ya no están soñando, que están afrontando la realidad y eso las hace crecer. Al enamorarte sigues siendo un niño. Al ascender en el amor, maduras y en poco tiempo, el amor deja de ser una relación. Se convierte en un estado de tu ser. Entonces ya no se puede decir que ames a este y no ames a aquel, no. Simplemente, amas. Es algo que compartes con cualquiera que se acerque a ti. Ocurra lo que ocurra, tú das tu amor. Tocas una piedra y la tocas como si estuvieras tocando el cuerpo de tu persona amada. Miras un árbol y lo miras como si miraras el rostro de tu amado. Se convierte en un estado del ser. No es que estés enamorado, es que eres amor. Esto es ascender, no caer. El amor es hermoso cuando asciendes por él, y se convierte en algo sucio y feo cuando desciendes por él. Y tarde o temprano descubrirás que resulta venenoso, que se convierte en un cautiverio. Has quedado atrapado, tu libertad ha sido aplastada. Te han cortado las alas, ya no eres libre. Al caer enamorado te conviertes en una posesión. Tú posees y permites que alguien te posea a ti. Te conviertes en un objeto, y tratas de convertir en un objeto a la persona de la que te has enamorado. Mira una pareja de marido y mujer. Los dos se han convertido en objetos, ya no son personas. Los dos intentan poseer al otro. Solo las cosas se pueden poseer, no las personas. ¿Cómo puedes poseer una persona? ¿Cómo puedes dominar a una persona? ¿Cómo puedes convertir a una persona en una posesión? Imposible. Pero el marido está intentando poseer a la esposa. La esposa intenta lo mismo. Se produce un choque, y los dos acaban por convertirse básicamente en enemigos. Son destructivos el uno para el otro. Sucedió que el Mulanas Rudin entró en la oficina de un cementerio y se quejó al encargado. Sé que mi esposa está enterrada en este cementerio, pero no encuentro su tumba. El encargado consultó su registro y preguntó. ¿Cómo se llama? Señora del Mulanas Rudin, dijo el mula. El encargado volvió a mirar y dijo. No hay ninguna señora del Mulanas Rudin, pero sí que hay un Mulanas Rudin. Lo siento, parece que ha habido un error en el registro. No hay ningún error dijo Nasrudin. ¿Dónde está la tumba del Mulanas Rudin? Porque todo está a mi nombre. Incluso la tumba de su mujer. Posesión, todos se empeñan en poseer al ser amado, al amante. Ya no hay amor. De hecho, cuando posees a una persona, odias, destruyes, matas. Eres un asesino. El amor debería dar libertad. El amor es libertad. El amor hace al ser amado cada vez más libre, el amor da alas, el amor abre la inmensidad del cielo. No puede convertirse en una prisión, en un encierro. Pero ese amor tú no lo conoces, porque sólo se da cuando estás despierto. Esa calidad de amor sólo aparece cuando hay conciencia. El amor que tú conoces es un pecado, porque se genera en el sueño. Y lo mismo ocurre con todo lo que haces. Aunque intentes hacer algo bueno, haces daño. Fíjate en los reformadores visionarios. Siempre hacen daño y son las personas más dañinas del mundo. Los reformadores sociales, los llamados revolucionarios, son la gente más dañina. Pero es difícil ver el mal que hacen porque son muy buenas personas, siempre están haciendo el bien a los demás, esa es su manera de crear una prisión para los otros. Si les dejas que te hagan algún bien, pasarán a poseerte. Empezarán por darte y masaje en los pies, y tarde o temprano te encontrarás con que te han echado las manos al cuello. Empiezan por los pies y terminan por el cuello, porque son inconscientes. No saben lo que están haciendo. Han aprendido un truco. Si quieres poseer a alguien, haz el bien. Ni siquiera son conscientes de que han aprendido ese truco. Pero hacen daño, porque cualquier cosa, cualquier cosa, que intente poseer a otra persona, sea cual sea su nombre o forma, es irreligiosa, es un pecado. Vuestras iglesias, vuestros templos, vuestras mezquitas, todos han cometido pecados contra vosotros, porque todos se han convertido en poseedores, todos se han convertido en dominadores. Todas iglesias están contra la religión, porque la religión es libertad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Jesús pretende darte libertad, darte alas. ¿Qué es lo que ocurre entonces, cómo aparece esta, iglesia? Ocurre porque Jesús vive en un plano de existencia totalmente diferente, el plano de la conciencia. Y los que le escuchan, los que le siguen, viven en el plano del sueño. Oigan lo que oigan, lo interpretan a través de sus propios sueños. Y todo lo que construyen tiene que ser un pecado. Cristo te da religión, y después una gente que está profundamente dormida lo convierte en una iglesia. Se dice que en cierta ocasión, Satanás, el demonio, estaba sentado bajo un árbol, muy triste. Pasó un santo, miró a Satanás y le dijo. Hemos oído decir que tú nunca, descansas, que siempre estás haciendo alguna maldad en alguna parte. ¿Qué haces ahí, sentado bajo ese árbol? Satanás estaba absolutamente deprimido. Parece que de mi trabajo se encargan ahora los sacerdotes, y yo no tengo nada que hacer, dijo. Me he quedado sin trabajo. A veces me entran ganas de suicidarme, porque los sacerdotes lo están haciendo muy bien. Los sacerdotes lo hacen también porque han convertido la libertad en encarcelamiento, han convertido la verdad en dogmas, han convertido todo lo que se origina en el plano de la conciencia al plano del sueño. Intenta comprender lo que es exactamente este sueño, porque si eres capaz de sentir lo que es, ya has empezado a estar alerta, ya estás en el camino de salida. ¿Qué es este sueño? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cuál es su modus operandi? La mente siempre está en el pasado o en el futuro. No puede estar en el presente, es absolutamente imposible para la mente estar el presente. Cuando estás en el presente, la mente ya no está ahí, porque mente equivale a pensar. ¿Cómo puedes pensar en el presente? Puedes pensar en el pasado. Ya se ha convertido en parte de la memoria y la mente puede trabajar con ello. Puedes pensar en el futuro. Todavía no está aquí y la mente puede soñar con ello. La mente puede hacer dos cosas. Puede moverse hacia el pasado, donde hay espacio de sobra para moverse, el vasto espacio del pasado, en el que puedes seguir y seguir penetrando. O puede moverse hacia el futuro, donde también hay un espacio infinito, en el que puedes imaginar y soñar sin límites. ¿Pero cómo va a funcionar la mente en el presente? En el presente no hay espacio para que la mente haga ningún movimiento. El presente es sólo una línea divisoria, nada más. Separa el pasado del futuro, no es más que una línea divisoria. Puedes estar en el presente, pero no puedes pensar en él. Para pensar se necesita espacio. Los pensamientos necesitan espacio, son como los objetos. Recuérdalo. Los pensamientos son cosas materiales, muy sutiles, pero son materiales. No puedes pensar en el presente. En el instante en que empiezas a pensar, ya es pasado. Ves salir el sol y dices. ¡Qué bello amanecer! Cuando lo dices ya es el pasado. Cuando el sol está saliendo no hay espacio suficiente ni siquiera, para decir qué bonito, porque cuando pronuncias esas dos palabras, qué bonito, la experiencia ya se ha convertido en pasado. La mente ya lo ha archivado en la memoria. Pero en el momento exacto en que sale el sol, el momento exacto en que el sol aparece sobre la línea, ¿cómo puedes pensar? ¿Qué puedes pensar? Puedes estar con el sol que sale, pero no puedes pensar. Hay espacio suficiente para ti, pero no para los pensamientos. Ves una hermosa flor en el jardín y dices. ¡Qué vomita rosa! En ese momento ya no estás con la rosa. Es ya un recuerdo. Cuando la flor está ahí y tú estás ahí, los dos presentes ante el otro, ¿cómo podrías pensar? ¿Qué podrías pensar? ¿Cómo va a ser posible el pensamiento? No hay espacio para él. El espacio es tan estrecho, de hecho, no hay nada de espacio, que tú y la flor no podéis ni siquiera existir como dos seres, porque no hay espacio suficiente para dos. Sólo puede existir uno. Por eso, en una presencia profunda, tú eres la flor y la flor se convierte en ti. Cuando no hay pensamiento, ¿quién es la flor y quién es el observador? El observador se convierte en observado. De pronto, desaparecen las fronteras. De pronto, te encuentras con que has penetrado en la flor y la flor ha penetrado en ti. De pronto. Ya no sois dos. Sólo existe uno. Si empiezas a pensar, os convertís de nuevo en dos. Si no piensas, ¿dónde está la dualidad? Cuando existes con la flor, sin pensar, es un diálogo. No un duólogo, sino un diálogo. Cuando existes con tu amante, es un diálogo, no un duólogo, porque allí no hay dos. Sentado aliado de tu amante, cogiéndole de la mano, simplemente existes. No piensas en los días ya pasados. No piensas en el futuro que vendrá. Estás aquí y ahora es tan hermoso estar aquí y ahora, y tan intenso, que ningún pensamiento puede penetrar en esa intensidad. Y la puerta es estrecha. La puerta del presente es estrecha. Por ella no pueden entrar dos juntos, sólo uno. En el presente no es posible pensar, no es posible soñar, porque soñar no es sino pensar con imágenes. Las dos cosas son materiales. Cuando estás en el presente sin pensar, eres espiritual por primera vez. Se abre una nueva dimensión, la dimensión de la conciencia. Como no has conocido esa dimensión, Heráclito dice que estás dormido, que no eres consciente. La conciencia significa estar en el momento de un modo tan total que no hay movimiento hacia el pasado ni hacia el futuro. Todo el movimiento se detiene. Eso no significa que te quedes estático. Se inicia un nuevo movimiento, un movimiento con profundidad. Hay dos tipos de movimiento, y ese es el significado de la cruz de Jesús. Muestra dos movimientos, un cruce de caminos. Uno de los movimientos es lineal. Te mueves siguiendo una línea, de una cosa a otra, de un pensamiento a otro, de un sueño a otro sueño. De A pasas a B, de B a C, de C a D. De ese modo te mueves en una línea horizontal. Este es el movimiento del tiempo. Es el movimiento de los que están completamente dormidos. Puedes ir como una lanzadera, adelante y atrás. La línea está ahí. Puedes ir de B a o puedes ir de A a B. La línea está ahí. Hay otro movimiento, que tiene lugar en una dimensión totalmente diferente. Este movimiento no es horizontal, es vertical. No vas de A a B y de B a C. Vas de A a una más profundo, de A a la 2, a 3, a 4, cada vez más abajo, o más arriba. Cuando el pensamiento cesa, comienza el nuevo movimiento. Ahora caes a las profundidades, como si cayeras en un abismo. Las personas que meditan profundamente llegan tarde o temprano a ese punto. Entonces les entra miedo, porque les parece que se ha abierto un abismo sin fondo, sientes vértigo, tienes miedo. Te gustaría agarrarte al antiguo movimiento porque era algo conocido. Esto se parece a la muerte. Ese es el significado de la cruz de Jesús. Es una muerte. Pasar de la horizontal a la vertical es la muerte, es la verdadera muerte. Pero sólo es muerte vista desde un lado. Vista por el otro lado es resurrección. Es morir para nacer. Es morir en una dimensión para nacer en otra dimensión. En horizontal eres Jesús. En vertical te has convertido en Cristo. Si te mueves de un pensamiento a otro, sigues estando en el mundo del tiempo. Si te mueves hacia dentro del momento, no del pensamiento, te mueves hacia la eternidad. No estás estático. No hay nada estático en este mundo, nada puede ser estático. Surge un nuevo movimiento, un movimiento sin motivación. Recuerda estas palabras. En la línea horizontal, te mueves por motivaciones. Tienes que alcanzar algo. Dinero, prestigio, poder o adiós, pero tienes que conseguir algo. Hay una motivación. Y el movimiento motivado equivale a dormir, el movimiento sin motivación significa conciencia. Te mueves porque moverse es un puro placer, te mueves porque el movimiento es vida, te mueves porque la vida es energía y la energía es movimiento. Te mueves porque la energía es placer, y por nada más. No hay ningún objetivo, no intentas conseguir nada. De hecho, no vas a ninguna parte, no estás yendo, estás simplemente gozando de la energía. No hay ningún objetivo fuera del movimiento mismo. El movimiento tiene su propio valor intrínseco, no tiene valor extrínseco. Un Buda también vive. Un Heraclito vive. Yo estoy aquí, viviendo, respirando, pero con un tipo diferente de movimiento, no motivado. Hace unos días, alguien me preguntó. ¿Por qué ayudas a la gente con la meditación? Es un placer para mí, le dije. No hay un porqué. Simplemente, disfruto con ello. Es como cuando una persona disfruta plantando semillas en el jardín, esperando que salgan las flores. Cuando tú floreces, yo gozo. Es jardinería. Cuando alguien florece, es un puro placer. Y yo lo comparto. No existe ningún objetivo. Si fracasas, yo no voy a sentirme frustrado. Si no floreces, pues muy bien, porque el florecimiento no se puede forzar. No puedes abrir un capullo a la fuerza. Puedes hacerlo, pero entonces lo matas. Puede parecer un florecimiento, pero no es un florecimiento. El mundo entero se mueve, la existencia se mueve dentro de la eternidad. La mente se mueve en el tiempo. La existencia se mueve hacia las profundidades y las alturas, y la mente se mueve hacia adelante y hacia atrás. La mente se mueve horizontalmente. Eso es el sueño. Si puedes moverte verticalmente, eso es la conciencia. Vive en el momento. Incorpora todo tu ser al momento. No dejes que el pasado interfiera y no dejes que el futuro se entrometa. El pasado ya no existe, está muerto. Y, como dice Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. El pasado ya no existe. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué sigues rumiándolo una y otra vez? ¿Es que estás loco? Ya no existe. Solo está en tu mente, es solo un recuerdo. El futuro no existe todavía. ¿Qué haces pensando en el futuro? Si todavía no existe, ¿cómo puedes pensar en ello? ¿Qué puedes planear? Hagas lo que hagas, no va a ocurrir, y entonces te sentirás frustrado, porque la totalidad tiene su propio plan. ¿Por qué te empeñas en hacer tus propios planes en contra de los suyos? La existencia tiene sus propios planes, es más sabia que tú. El todo tiene que ser más sabio que la parte. ¿Por qué finges ser tú el todo? El todo tiene su propio destino, su propio cumplimiento. ¿Por qué te molestas con eso? Hagas lo que hagas, será un pecado, porque te perderás el momento, este momento. Y si eso se convierte en un hábito, que se convierte, si empiezas a perderte, se convierte en una forma habitual. Y entonces, cuando el futuro llegue, te lo perderás también, porque cuando llegue ya no será un futuro, será un presente. Ayer estabas pensando en hoy, porque entonces hoy era mañana. Ahora es hoy y tú estás pensando en mañana, y cuando llegue el mañana se habrá convertido en hoy, porque todo lo que existe, existe aquí y ahora. No puede existir de otro modo y si tienes un modo fijo de funcionar, de manera que tu mente siempre mira al mañana, ¿cuándo vives? El mañana nunca llega. Te seguirás perdiendo, y eso es pecado. Ese es, el significado pela raíz hebrea de pecar. En el momento en que entra el futuro, entra el tiempo. Has pecado contra la existencia, te has perdido. Y esto se ha convertido en una pauta fija. Como un robot, sigues estando perdido. A mí han acudido personas de países muy lejanos. Cuando están allí, piensan en mí y se excitan mucho pensando en mí, y leen y piensan y sueñan. Cuando llegan aquí, empiezan a pensar en sus casas. En el momento de llegar, ya están regresando. Empiezan a pensar en sus hijos, en sus mujeres, en sus trabajos, en esto y en aquello, en mil y una cosas. Y yo veo toda esa insensatez. Después regresarán allí y se pondrán a pensar en mí. Han faltado, y eso es pecado. Mientras estás aquí conmigo, debes estar aquí conmigo. Totalmente aquí conmigo, para que puedas aprender un nuevo modo de movimiento, para que puedas moverte en la eternidad, no en el tiempo. El tiempo es el mundo y la eternidad es Dios. Lo horizontal es el mundo y lo vertical es Dios. Los dos se encuentran en un punto. Ahí es donde Jesús está crucificado. La horizontal y la vertical se encuentran en un punto, y ese punto es aquí y ahora. Desde aquí y ahora puedes emprender dos viajes. Un viaje por el mundo, hacia el futuro, y otro viaje hacia Dios, hacia las profundidades. Entonces, vuélvete cada vez más consciente, vuélvete cada vez más alerta y sensible al presente. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puede hacerse posible? Porque estás tan dormido que también puedes convertir eso en un sueño. Puedes convertirlo en un objeto de pensamiento, en un proceso de pensamiento. La cuestión puede ponerte tan tenso que sólo por eso ya no puedes estar en el presente. Si piensas demasiado en cómo estar en el presente, tanto pensar no te ayudará. Si sientes demasiada culpa, si a veces te mueves hacia el pasado, irás al pasado. Es una rutina que ha durado mucho tiempo. Y a veces empezarás a pensar en el futuro, e inmediatamente te sentirás culpable de haber cometido otro pecado. No te sientas culpable. Comprende el pecado, pero no te sientas culpable. Esto es muy, muy delicado. Si te sientes culpable, te lo has perdido todo. La vieja pauta comienza otra vez de un modo nuevo. Ahora te sientes culpable porque te has perdido el presente. Ahora estás pensando en el pasado, porque ese presente ya no es presente. Es pasado, y tú te sientes culpable por ello. Sigues estando perdido. Así pues, recuerda una cosa. Cada vez que te des cuenta de que te has ido al pasado o al futuro, no te crees problemas por ello. Simplemente, vuelve al presente, sin crearte problemas. No pasa nada. Simplemente, recupera tu conciencia. La perderás millones de veces. No te va a salir ahora mismo, inmediatamente. Puede suceder, pero no puede suceder por tu causa. Es un modo de conducta fijo desde hace tanto, tantísimo tiempo, que no lo puedes cambiar de buenas a primeras. Pero no te preocupes, la existencia no tiene ninguna prisa. La eternidad puede esperar eternamente. No crees tensiones por ello. Cada vez que sientas que te has perdido, vuelve. Eso es todo. No te sientas culpable. Eso es un truco de la mente, que está otra vez jugando a sus juegos. No te arrepientas. He vuelto a olvidarme. Simplemente, cuando pienses, vuelve a lo que estuvieras haciendo. Si estás tomando un baño, vuelve. Si estás comiendo la comida, vuelve. Si estás dando un paseo, vuelve. En el momento en que sientas que no estás aquí y ahora, vuelve, simplemente, inocentemente, no crees culpa. Si te sientes culpable, no has entendido nada. Hay pecado, pero no hay culpa, pero eso es difícil para ti. Si sientes que algo está mal, te sientes inmediatamente culpable. La mente es muy astuta. Si te sientes culpable, el juego ha empezado, de nuevo, en un nuevo campo, pero el juego es muy antiguo. La gente acude a mí y dice. Nos seguimos olvidando punto. Se ponen muy tristes cuando dicen. Nos seguimos olvidando. Lo intentamos, pero solo nos acordamos durante unos segundos. Nos mantenemos alerta, recordándonos, pero enseguida nos perdemos. ¿Qué hacer? No sé. Puede hacer nada. No es cuestión de hacer. ¿Qué podrías hacer? Lo único que se puede hacer es no crear culpa. Simplemente, vuelve. Por muchas veces que tengas que volver, simplemente, recuerda. No con la cara muy seria, no con mucho esfuerzo, simplemente, inocentemente, sin crear un problema por ello. Porque la eternidad no tiene problemas. Todos los problemas existen en el plano horizontal. Este problema también existe en el plano horizontal. El plano vertical no conoce problemas. Es puro gozo, sin nada de ansiedad, sin nada de angustia, sin ninguna preocupación, sin ninguna culpa, sin nada. Sé simple y vuelve. Te perderás muchas veces, dalo por seguro. Pero no te preocupes por ello. Así son las cosas. Te perderás muchas veces, pero eso no importa. No prestes atención al hecho de que te hayas perdido muchas veces, presta mucha atención al hecho de que te has reincorporado muchas veces. Recuerda esto. No hay que darle importancia al hecho de haberse perdido muchas veces, lo que importa es que te has vuelto a acordar muchas veces. Siéntete feliz por ello. Que te pierdas es algo natural. Eres humano, has vivido en el plano horizontal durante muchísimas vidas, así que es natural. Lo estupendo es que has regresado muchas veces. Has hecho lo imposible. Siéntete feliz por ello. En 24 horas te perderás 24.000 veces, pero te reincorporarás otras 24.000 veces. Y ahora empieza a funcionar un nuevo modo. Has regresado un montón de veces. Ahora se empieza a abrir una nueva dimensión, poco a poco. Cada vez serás más capaz de mantenerte consciente, cada vez serán menos las idas y venidas. El recorrido de ida y vuelta se irá acortando cada vez más. Cada vez te olvidarás menos, cada vez te acordarás más. Estás entrando en la vertical. De pronto, un día, la horizontal desaparece. La conciencia gana intensidad y la horizontal desaparece. A esto es a lo que se refiere en Shankara, el Vedanta y los hindúes al decir que este mundo es ilusorio. Porque cuando la conciencia se hace perfecta, este mundo, este mundo que has creado a partir de tu mente, simplemente desaparece. Y otro mundo se te revela. El Maya desaparece, la ilusión desaparece, la ilusión está ahí a causa de tu sueño, de tu inconsciencia. Es como un sueño. Por la noche te mueves en sueños, y cuando el sueño está ahí, es muy real. ¿Alguna vez has pensado en sueños esto no es posible? En los sueños ocurre lo imposible, pero a ti no se te ocurre dudar de ello. En los sueños tienes esa clase de fe. En los sueños nadie es escéptico, ni siquiera un Bertrand Russell. No, en un sueño todo el mundo es como un niño, que se cree todo lo que ocurre. En un sueño ves a tu mujer acercar y de pronto se convierte en un caballo. Ni se te ocurre pensar. ¿Cómo puede ser posible esto? El sueño es confianza, es fe. En un sueño no se puede dudar. En cuanto empiezas a dudar en un sueño, se rompen las reglas. En cuanto dudas, el sueño empieza a desaparecer. Si puedes recordar, aunque sea una sola vez, que esto es un sueño, eso provoca un choque y el sueño se hace pegazo si tú te despiertas. Este mundo que ves a tu alrededor no es el mundo real. No es que no exista. Sí que existe, pero lo estás viendo a través de un velo de sueño. Entre tú y él está la inconsciencia. Lo miras, lo interpretas a tu manera, eres como un borracho. Ocurrió que el mulán Asrudín llegó corriendo. Estaba completamente borracho y el ascensorista estaba a punto de cerrar la puerta, pero él consiguió colarse. El ascensor estaba repleto. Todos se dieron cuenta de que Asrudín estaba muy borracho. Le olía el aliento. Él intentó disimular, mirando hacia la puerta, pero no veía nada. También sus ojos estaban borrachos y adormilados. Intentó mantenerse en pie, pero tampoco le era posible. Y entonces se sintió muy avergonzado, porque todos le estaban mirando y todos pensaban que estaba completamente borracho. Lo notaba. Sin saber qué hacer, dijo de pronto. Se preguntarán ustedes por qué he convocado esta reunión por la mañana estará bien. Se reirá, como os estáis riendo vosotros, todos los Budas han reído al despertar. Su risa es como el rugido de un león. No se ríen de ti, se ríen de todo el chiste cósmico. Habían vivido en un sueño, dormidos, completamente intoxicados por el deseo, y contemplaban la existencia a través del deseo. Y por eso, aquel ya no era la verdadera existencia. Proyectaban su propio sueño en ella. Te tomas toda la existencia como una pantalla, y después proyectas tu propia mente en ella. Ves cosas que no están ahí, y no ves cosas que sí están. Y la mente tiene explicaciones para todo. Si planteas una duda, la mente explica. Crea teorías, filosofías, sistemas, con el único propósito de sentirse cómoda, de sentir que nada va mal. Todas las filosofías existen para hacer cómoda la vida, para que todo parezca ir bien y nada vaya mal, pero todo va mal cuando estás dormido. Un hombre acudió a mí. Estaba preocupado. Es el padre de una hija preciosa. Estaba muy preocupado y me dijo. Todas las mañanas se siente un poco mareada, pero he consultado a todos los médicos y dicen que no tiene nada. ¿Qué puedo hacer? Ve al mula Nasruddin, le dije. Él es el sabio de esta región y lo sabe todo, porque nunca le he oído decir. No lo sé. Ve a él. Así lo hizo. Yo le seguí para ver qué decía Nasruddin. Nasruddin cerró los ojos, examinó el problema, volvió a abrir los ojos y preguntó. ¿Le das leche por las noches, antes de acostarla? El hombre dijo que sí, y Nasruddin dijo. Ya he resuelto el problema. Si le das leche a un niño, el niño da vueltas en la cama toda la noche, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y de tanto batirla, la leche se convierte en cuajada. Después, la cuajada se transforma en queso, y el queso se transforma en mantequilla, la mantequilla se transforma en grasa y la grasa se transforma en azúcar, y por fin el azúcar se transforma en alcohol, y naturalmente, por la mañana tiene resaca. Esto es lo que son todas las filosofías. Explicaciones de cosas, explicaciones de cosas, explicaciones de cosas que no se pueden explicar, fingiendo saber algo que no se sabe. Pero hacen la vida cómoda. Puedes dormir mejor, son como tranquilizantes. Recuerda. Esta es la diferencia entre religiosidad y filosofía. La filosofía es un tranquilizante, la religiosidad es un choque. La filosofía te ayuda a dormir bien, la religiosidad te saca del sueño. La religiosidad no es una filosofía, es una técnica para sacarte de tu inconsciencia. Y todas las filosofías son técnicas para ayudarte a dormir bien. Te dan sueños, utopías. La religiosidad te quita todos los sueños, todas las utopías. La religiosidad te proporciona la verdad, y la verdad solo es posible cuando no estás soñando. Una mente que sueña no puede ver lo verdadero. Una mente que sueña convertirá también la verdad en un sueño. ¿Te has fijado? Pones el despertador. Quieres levantarte a las 4 de la mañana, porque tienes que coger un tren. Por la mañana suena el despertador y tu mente crea un sueño. Estás sentado en un templo y las campanas del templo están tocando. Entonces todo queda explicado. El despertador ya no es un problema, ya no puede despertarte. Al explicarlo, te has librado de él. Inmediatamente. La mente es sutil. Y ahora los psicoanalistas están muy intrigados por cómo sucede esto, cómo la mente crea explicaciones inmediatamente, tan inmediatamente. Con lo difícil que es. La mente debe proyectarlo de antemano. ¿Cómo es que de pronto te encuentras en una iglesia o en un templo donde suenan las campanas? Suena el despertador y al instante tienes una explicación dentro del sueño. Estás intentando liberarte del despertador. No quieres levantarte, no quieres levantarte en una noche de invierno tan fría. La mente dice. Esto no es el despertador, es un templo que estás visitando. Todo queda explicado y tú sigues durmiendo. Esto es lo que hacen siempre las filosofías, y por eso existen tantas filosofías, porque cada uno necesita una explicación diferente. La explicación que ayuda a dormirse a otra persona no. Y ayudará a ti. Y eso es lo que Heráclito dice en este pasaje. Procura entenderlo. Esto es lo que dice. Los hombres son tan olvidadizos y descuidados de lo que ocurre a su alrededor en sus momentos de vigilia como cuando están dormidos. Cuando estás dormido no eres consciente de lo que ocurre a tu alrededor, pero en tus horas de vigilia, ¿eres consciente de lo que ocurre a tu alrededor? Se ha investigado mucho sobre esto. El 98% de los mensajes que te llegan, tu mente no los deja entrar. El 98%. Solo se permite la entrada a un 2%, y ese 2% también es interpretado por la mente. Yo digo una cosa y tú oyes otra. Digo algo diferente, y tú lo interpretas de manera que no perturbe tu sueño. Tu mente te da inmediatamente una interpretación. Encuentras en tu mente un lugar donde encajarlo, y la mente lo absorbe. Se convierte en parte de la mente. Por eso te pierdes a los Budas, Cristos, Heráclitos y demás. Ellos te siguen hablando. Te siguen diciendo que han encontrado algo, que han experimentado algo, pero cuando te lo dicen tú lo interpretas inmediatamente. Tienes tus propios trucos. A Aristóteles le perturbaba mucho Heráclito. Llegó a la conclusión de que aquel hombre tenía que tener algún defecto de personalidad. Asunto concluido. Lo has descalificado porque no está de acuerdo contigo, porque te perturbaba. Heráclito debía de darle muchos quebraderos de cabeza a Aristóteles, porque Aristóteles se mueve en la línea horizontal, es el maestro de ese movimiento, y este tal Heráclito está intentando empujarle al abismo. Aristóteles se mueve en el terreno llano de la lógica, y este Heráclito está tratando de empujarle al interior del misterio. Es necesaria alguna explicación. Así que Aristóteles dice. Este hombre tiene algún defecto. Biológico, fisiológico, de personalidad, pero algún defecto. De lo contrario, ¿por qué tanto insistir en la paradoja? ¿Por qué tanto insistir en el misterio? ¿Por qué tanto insistir en que existe una armonía entre los contrarios? Los contrarios son contrarios. No hay armonía. La vida es la vida y la muerte es la muerte, hay que decir las cosas claras, no confundirlas. Este hombre parece un liante. Lao Tzu era igual. Lao Tzu decía. Todos parecen ser sabios, menos yo. Todos parecen muy listos, menos yo. Yo soy tonto. Lao Tzu es una de las personas más grandes y más sabias que han existido, pero entre vosotros se siente tonto. Lao Tzu dice. Todos parecen pensar con tanta claridad, y yo estoy todo confuso lo que Aristóteles dice de Heráclito, Lao Tzu lo dice de sí mismo. Lao Tzu dice. Cuando alguien escucha mis enseñanzas sin la mente, se ilumina. Si alguien escucha mis enseñanzas a través de la mente, lo único que encuentra son sus propias explicaciones, que no tienen nada que ver conmigo. Y cuando alguien escucha sin escuchar, hay personas que escuchan sin escuchar, cuando alguien escucha como si estuviera escuchando pero sin escuchar, se ríe de mis tonterías. Y el tercer tipo de mente es la mayoría. Dice Lao Tzu. Si la mayoría no se ríe de ti, ten cuidado, porque puedes estar diciendo algo equivocado. Si la mayoría se ríe, entonces es que estás diciendo algo que es verdad. Cuando la mayoría piensa que eres tonto, existe alguna posibilidad de que seas un sabio. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad. Heráclito le parece confuso a Aristóteles. También a ti te lo parecerá, porque Aristóteles se ha hecho el amo de todas las universidades y todos los colegios del mundo entero. Ahora en todas partes te enseñan lógica, no misterio. En todas partes se te enseña a ser racional, no místico. A todos se les adiestra para que hagan definiciones claras. Si quieres definiciones claras, tienes que moverte en la horizontal. Allí, A es A, B es B, y A nunca es B. Pero en el misterioso abismo de la vertical, las fronteras se borran y se funden unas con otras. El hombre es mujer, la mujer es hombre. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. La oscuridad es la luz, la luz es la oscuridad. La vida es muerte, la muerte es vida. Todas las fronteras se borran y funden. Por eso Dios es un misterio, no un silogismo. Los que aportan pruebas de la existencia de Dios están haciendo algo imposible. No se pueden presentar pruebas de Dios. Las pruebas existen en la horizontal. Ese es el significado de la confianza. Caes al abismo, experimentas el abismo. Desapareces en él, y sabes. Solo llegas a saber cuando la mente no está, nunca antes. Tontos, aunque oyen son como los sordos. A ellos se les aplica el agallio de que cuando están presentes están ausentes. Cuando estás presente en algún sitio, ese es exactamente el sitio del que estás ausente. Puedes estar en alguna otra parte, pero no ahí donde estás. Donde quiera que estés, ahí no estás. Se dice en las antiguas escrituras tibetanas que Dios acude muchas veces a ti, pero que nunca te encuentra allí donde estás. Llama a tu puerta, pero el habitante no está. Siempre está en algún otro sitio. ¿Estás en tu casa, en tu hogar, o en alguna otra parte? ¿Cómo te va a encontrar Dios? No necesitas ir tú a él, solo hace falta que estés en casa y él te encontrará. Te está buscando del mismo modo que tú lo buscas a él. Basta con que estés en casa, para que cuando él llegue te encuentre. Ha venido y ha llamado millones de veces, ha esperado a tu puerta, pero tú nunca estás. Dice Heráclito. Tontos, aunque oyen son como los sordos. A ellos se les aplica el agallio de que cuando están presentes están ausentes. Eso es estar dormido. Estar ausente, no estar presente en el momento presente, estar en alguna otra parte. Sucedió que el Mulanas Rudin estaba sentado en un café, hablando de lo generoso que era. Y cuando hablaba exageraba mucho, como hace todo el mundo, porque se olvida de lo que está diciendo. Entonces alguien le preguntó. Nasrudin, si eres tan generoso, ¿por qué nunca nos invitas a tu casa? No nos has invitado a comer ni una sola vez. ¿Qué dices a eso? Nasrudin estaba tan excitado que se olvidó por completo de su esposa y dijo. Venid ahora mismo. A medida que se acercaba a la casa, se le iba pasando la borrachera. Entonces se acordó de su mujer y se asustó. Treinta invitados. A la puerta de la casa, dijo. Esperad. Ya sabéis que tengo esposa. También vosotros tenéis esposas y sabéis cómo es esto. Así que esperad. Dejad que entre primero y la convenza, y luego os llamo. Entró y desapareció. Los invitados esperaron y esperaron y siguieron esperando, y él no aparecía, así que llamaron a la puerta. Nasrudin le había contado a su mujer exactamente lo que había ocurrido. Que había hablado demasiado de generosidad y le habían pillado. Su mujer dijo. Pero no tengo comida para treinta personas y no hay nada que hacer a esta hora de la noche. Haz una cosa, le dijo Nasrudin. Cuando llamen ve a la puerta y diles simplemente que Nasrudin no está en casa. De modo que cuando llamaron, la mujer abrió y dijo. Nasrudin no está en casa. No puede ser, dijeron ellos, porque hemos venido con él, ha entrado y no le hemos visto salir, y aquí estamos los treinta, esperando a la puerta. Tiene que estar. Entra y búscalo. Tiene que estar escondido en alguna parte. La mujer entró y preguntó. ¿Qué hacemos? Nasrudin se excitó mucho y le dijo. Espera. Salió a la calle y les dijo a los invitados. ¿Cómo que no? Puede haberse marchado por la puerta de atrás. Esto es posible, esto te está ocurriendo a ti todos los días. Se olvidó por completo de sí mismo. Eso es lo que le ocurrió. Con tanta lógica se olvidó de sí mismo. La lógica es correcta, el argumento es correcto, pero, ¿cómo que no? Vosotros estáis esperando en la puerta delantera. Él ha podido salir por la puerta de atrás. La lógica es correcta, pero Nasrudin se ha olvidado por completo de que es él mismo quien lo está diciendo. Tú no estás presente. No estás en el presente ni para el mundo ni para ti mismo. Esto es estar dormido. ¿Cómo puedes oír así? ¿Cómo puedes ver así? ¿Cómo puedes sentir así? Si no estás presente aquí y ahora, todas las puertas están cerradas. Eres una persona muerta, no estás vivo. Por eso Jesús repite una y otra vez a los que le oyen y escuchan. El que tenga oídos, que me oiga. El que tenga ojos, que me vea. El raciito debió de encontrar mucha gente que escuchaba pero no oía, que miraba pero no podía ver porque sus casas estaban completamente vacías. El dueño de la casa no está. Los ojos miran, los oídos oyen, pero el dueño de la casa no está presente dentro. Los ojos no son más que ventanas. No pueden ver a menos que tú veas por medio de ellos. ¿Cómo va a haber una ventana? Tienes que ponerte tú en la ventana, y sólo entonces puedes ver. ¿Cómo? Es sólo una ventana, no puedes sentir. Si tú estás ahí, entonces la cosa es completamente diferente. El cuerpo entero es como una casa y la mente está de viaje. El dueño está siempre de viaje por alguna otra parte, y la casa está siempre vacía. Y la vida llama a tu puerta, puedes llamarlo Dios o como prefieras llamarlo, No, el nombre no importa. Llama a la existencia, llama a la puerta, está llamando continuamente, pero no te encuentra en casa. Eso es estar dormido. Uno no debería actuar ni hablar como si estuviera dormido. Actúa, habla, con plena conciencia, y descubrirás un tremendo cambio en ti. El hecho mismo de que estés consciente cambia tus actos. Entonces no puedes cometer pecados. No es que tengas que controlarte, no. El control es un mal sucedáneo de la conciencia, un sustituto muy malo. No sirve de mucha ayuda. Si estás consciente, no necesitas controlar la ira. Estando consciente, la ira nunca surge. No pueden existir al mismo tiempo, no hay coexistencia para las dos cosas. Estando consciente, nunca surgen los celos. Estando consciente, muchas cosas simplemente desaparecen. Todas las cosas que son negativas. Es como una luz. Cuando hay luz en tu casa, ¿cómo puede existir en ella la oscuridad? La oscuridad simplemente escapa. Cuando tu casa está iluminada, ¿cómo puedes tropezar? ¿Cómo puedes chocar con la pared? La luz está encendida, y tú sabes dónde está la puerta. Simplemente vas a la puerta y entras o sales. Cuando está oscuro, tropiezas, andas a tientas, te caes. Cuando estás inconsciente andas a tientas, tropiezas, caes. La ira no es sino tropezar. Los celos no son más que andar a tientas en la oscuridad. Todo lo que está mal no está mal por sí mismo, sino porque tú vives en la oscuridad. Si Jesús quiere enfurecerse, puede hacerlo. Lo puede utilizar. Tú no puedes utilizarlo, tú eres utilizado por la ira. Si Jesús siente que será bueno y servirá de ayuda, puede utilizar cualquier cosa. Es un maestro. Jesús puede estar furioso sin estar furioso. Mucha gente trabajó con Gurdjieff, y era un hombre terrible. Cuando se enfurecía, se ponía terriblemente furioso, parecía un asesino. Pero aquello no era más que un juego, solo era una situación para ayudar a alguien. E inmediatamente, sin un solo instante de intervalo, miraba a otra persona y estaba sonriendo. Y volvía a mirar a la misma persona con la que se había mostrado irritado, y otra vez tenía un aspecto furioso y terrible. Es posible. Cuando estás consciente puedes utilizar cualquier cosa. Hasta el veneno se convierte en elixir cuando estás despierto. Y cuando estás dormido, hasta el elixir se convierte en veneno, porque todo depende de si estás alerta o no. Los actos no significan nada. Los actos no importan. Lo que importa eres tú, tu conciencia, el que estés consciente. Lo que hagas no tiene importancia. Ocurrió lo siguiente. Había un gran maestro, un maestro budista llamado Nagarjuna. Un ladrón acudió a él. El ladrón había quedado prendado del maestro porque nunca había visto una persona tan bella, con tan infinita gracia. Le preguntó a Nagarjuna. ¿Existe alguna posibilidad de que yo también crezca? Pero tiene que quedarte clara una cosa. Soy un ladrón. Y otra cosa. No puedo dejarlo, así que por favor no me pongas esa condición. Haré cualquier cosa que digas, pero no puedo dejar de ser ladrón. Lo he intentado muchas veces, pero nunca da resultado, así que he renunciado a ello. He aceptado mi destino, que siempre seré un ladrón y seguiré siéndolo, así que no me hables de eso. Que quede claro desde el principio. Nagarjuna dijo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién te va a hablar de que eres un ladrón? Es que cada vez que acudo a un monje, a un sacerdote o a un santo religioso, siempre me dicen. Lo primero es que dejes de robar, dijo el ladrón. Nagarjuna se echó a reír y dijo. Entonces debes de haber acudido a ladrones. Si no, ¿por qué habría de importarles? A mí no me importa. El ladrón se puso muy contento y dijo. Pues entonces, de acuerdo. Parece que ahora podré ser discirrulo. Eres el maestro adecuado. Nagarjuna le aceptó y dijo. Ahora puedes irte y hacer lo que quieras. Solo tienes que cumplir una condición. Sé consciente. Ve y asalta casas, entra y coge cosas, roba. Haz lo que te parezca, a mí no me importa porque yo no soy un ladrón. Pero hazlo con plena conciencia. El ladrón no se daba cuenta de que estaba cayendo en la trampa y dijo. Entonces, todo está muy bien. Lo intentaré. Al cabo de tres semanas, regresó y dijo. Eres un tramposo. Porque si me hago consciente no puedo robar. Si robo, la conciencia desaparece. Estoy en un buen lío. Nagarjuna le dijo. Ya basta de hablar de robar y de que eres ladrón. A mí eso no me importa, yo no soy ladrón. Ahora decide tú. Si quieres conciencia, tú decides. Si no la quieres, también decides tú. Pero es que ahora es difícil, dijo el hombre. Lo he probado un poquito, y es tan hermoso. Lo dejaré todo, haré lo que tú digas. Y siguió diciendo, la otra noche, por primera vez, conseguí entrar en el palacio del rey. Abrí el tesoro. Podría haberme convertido en el hombre más rico del mundo, pero tú me ibas siguiendo y tuve que ser consciente. Cuando me hice consciente, perdí de pronto toda motivación, todo deseo. Cuando me hice consciente, los diamantes me parecían simples piedras, piedras vulgares. Cuando perdí la conciencia, el tesoro estaba allí. Esperé y lo volví a hacer muchas veces. Me volvía consciente y era como un Buda, y no podía ni tocar el tesoro porque todo el asunto me parecía una tontería, una estupidez, simples piedras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perderme por unas piedras? Pero entonces perdí a la conciencia y volvían a parecerme preciosas, toda la ilusión volvía. Pero al final decidí que no valían la pena. Cuando has conocido la conciencia, nada compensa perderla. Has conocido la mayor bendición de la vida. De pronto, muchas cosas simplemente desaparecen. Se convierten en estupideces, se convierten en tonterías. La motivación ha desaparecido, el deseo ha desaparecido, los sueños han cesado. Uno no debería actuar ni hablar como si estuviera dormido. Esa es la única clave. Los despiertos tienen un mundo en común. Los dormidos tienen un mundo privado cada uno. Los sueños son privados, o absolutamente privados. Nadie puede entrar en tus sueños. No puedes compartir un sueño con tu amado. Marido y mujer duermen en una misma cama, pero sueñan por separado. Es imposible compartir un sueño, porque no es nada. ¿Cómo puedes compartir una nada? Es como una burbuja, es absolutamente no existencial. No puedes compartirlo, tienes que soñar solo. Por eso, a causa de los durmientes, de los numerosísimos durmientes, existen tantos mundos. Tú tienes tu mundo propio. Si estás dormido, vives encerrado en tus propios pensamientos, conceptos, sueños, deseos. Cuando te encuentras con otra persona, dos mundos chocan. Mundos en colisión, esa es la situación. Vigila. Mira cómo conversan un marido y su mujer. No están conversando en absoluto. El marido está pensando en su oficina, en su salario. La mujer está pensando en sus vestidos para Navidad. Por dentro tienen sus propios mundos privados, pero sus mundos privados se encuentran, más bien chocan, en alguna parte, porque los vestidos de la mujer dependen del salario del marido, y el salario del marido tiene que financiar los vestidos de la mujer. La mujer dice cariño, pero detrás de la palabra cariño hay vestidos. Es en lo que está pensando. Ese cariño no significa lo que está escrito en el diccionario, porque cada vez que esta mujer dice cariño es sólo una fachada, y el marido se asusta inmediatamente. No da muestras de ello, por supuesto, porque cuando alguien dice cariño uno no se muestra asustado. Dice. Que, querida. Pero está asustado porque está pensando en su sueldo y sabe que la Navidad se acerca y que hay peligro. La mujer del Mudanas Rudim le decía. ¿Qué ha ocurrido? Últimamente lloro y soy yozo y me caen lágrimas por la cara, y tú ni siquiera preguntas. ¿Por qué lloras? Ya basta. Dijo Nasruddin, preguntar cuesta demasiado caro y en el pasado he cometido ese error demasiadas veces, porque esas lágrimas no son simples lágrimas. Son vestidos, una casa nueva, muebles nuevos, coche nuevo. Hay muchas cosas ocultas tras esas lágrimas. Esas lágrimas son sólo el comienzo. No hay diálogo posible porque dentro hay dos mundos privados. Sólo es posible el conflicto. Los sueños son privados, la verdad no es privada. La verdad no puede ser privada. La verdad no puede ser ni mía ni tuya, la verdad no puede ser cristiana o hindú, la verdad no puede ser india o griega. La verdad no puede ser privada. Los sueños son privados. Recordad que cualquier cosa que sea privada tiene que pertenecer al mundo de los sueños. La verdad es un cielo abierto. Es para todos, es una sola. Por eso, cuando Lao Tzu habla, el idioma puede ser diferente. Cuando habla Suda, el idioma es diferente. Cuando habla Erakun o Ito, el idioma es diferente, pero todos dicen lo mismo, todos están indicando lo mismo. No viven en mundos privados. El mundo privado ha desaparecido con sus sueños y sus deseos, con la mente. La mente tiene un mundo privado, pero la conciencia no tiene mundos privados. Los despiertos tienen un mundo en común, todos los que están despiertos tienen un mundo en común, que es la existencia. Y todos los que están dormidos y soñando tienen sus propios mundos. Tienes que renunciar a tu mundo. Es la única renuncia que te pido. No te digo que dejes a tu mujer, no te digo que dejes tu trabajo, no te digo que renuncies a tu dinero ni a ninguna de tus cosas, no. Simplemente te digo que abandones tu mundo de sueños privados. Eso es para mí el Sanyas. El antiguo Sanyas consistía en abandonar este mundo, el visible. Uno se iba al Himalaya, dejando a su mujer e hijos, pero no se trata de eso. No es ese el mundo que hay que abandonar. ¿Cómo podrías abandonarlo? Incluso el Himalaya pertenece a este mundo. El mundo real al que hay que renunciar es la mente, el mundo de sueños privado. Si renuncias a él, aunque estés sentado en el mercado estarás en el Himalaya. Si no renuncias a él, incluso en el Himalaya crearás un mundo privado a tu alrededor. ¿Cómo puedes escapar de ti mismo? Vayas donde vayas estarás contigo. Vayas donde vayas, te comportarás de la misma manera. Las situaciones podrán ser diferentes, pero ¿cómo vas a poder ser diferente tú? ¿Tú? Seguirás dormido en el Himalaya. ¿Qué diferencia hay entre dormir en Puneo en Boston, entre dormir en Londres o en el Himalaya? Estés donde estés, estarás soñando. Deja de soñar. Ponte más alerta, de pronto, los sueños desaparecen, y con los sueños desaparecen todos los sufrimientos. Lo que vemos cuando estamos despiertos es la muerte, cuando estamos dormidos, sueños. Esto es verdaderamente bello. Cuando estás dormido ves sueños, ilusiones, espejismos, tus propias creaciones, tu propio mundo privado. Cuando estás despierto, ¿qué ves? Dice Heráclito que cuando estás despierto ves muerte a todo tu alrededor. Es posible que sea por eso por lo que no quieres ver. Puede que sea por eso por lo que sueñas y creas una nube de sueños a tu alrededor, para no tener que afrontar el hecho de la muerte. Pero recuerda. Un hombre se vuelve religioso sólo cuando se enfrenta a la muerte, no antes. Cuando te encuentras con la muerte, cuando la ves cara a cara, cuando no la evitas, cuando no la esquivas, cuando no huyes, cuando no creas una nube a tu alrededor, cuando te encuentras y haces frente al hecho de la muerte, de pronto te haces consciente de que la muerte es vida. Cuanto más profundices en la muerte, más te adentrarás en la vida, porque, como dice Heráclito, los contrarios se tocan y se mezclan. Son una sola cosa. Si estás intentando escapar de la muerte, recuerda que también estás escapando de la vida. Por eso pareces tan muerto. Esta es la paradoja. Huye de la muerte y seguirás muerto. Afróntala, enfréntate a ella y cobrarás vida. En el momento en que hagas frente a la muerte tan a fondo, tan intensamente que empieces a sentir que estás muriendo, cuando sientes y tocas la muerte no sólo a tu alrededor, sino también por dentro, llega la crisis. Esta es la cruz de Jesús, la crisis de la muerte. En ese momento, mueres para un mundo, el mundo de la horizontal, el mundo de la mente, y resucitas en otro mundo. La resurrección de Jesús no es un fenómeno físico. Los cristianos han creado innecesariamente un montón de hipótesis acerca de ella. No es una resurrección de este cuerpo, es una resurrección en otra dimensión de este cuerpo. Es una resurrección en otra dimensión de otro cuerpo que nunca muere. Este cuerpo es temporal, el otro cuerpo es eterno. Jesús resucita en otro mundo, el mundo de la verdad. El mundo privado ha desaparecido. En el último momento, Jesús dice que está preocupado, angustiado. Incluso un hombre como Jesús está preocupado al morir. Así tiene que ser. Llora y le dice a Dios. ¿Qué me estás haciendo? Le gustaría aferrarse a la horizontal, le gustaría agarrarse a la vida, incluso un hombre como Jesús. Así que no te sientas culpable si te pasa. A ti también te gustaría aferrarte. Este es el lado humano de Jesús, que es más humano que Buda o Mavirá. Este es el Jesús humano. El hombre se encuentra cara a cara con la muerte y está asustado, y llora, pero no retrocede, no cae inmediatamente. Se hace consciente de lo que está preguntando, y entonces dice. Hágase tu voluntad. Se relaja, se deja llevar. Al instante. La rueda gira. Jesús ya no está en la horizontal. Ha penetrado en la vertical, en la profundidad. Y así resucita para la eternidad. Muere para el tiempo y resucitarás en la eternidad. Muere para la mente y vivirás en la conciencia. Muere para el pensamiento y nacerás en la conciencia. Dice Heráclito. Lo que vemos cuando estamos despiertos es la muerte, por eso vivimos dormidos, en sueños, con tranquilizantes, narcóticos, intoxicantes, para no afrontar el hecho. Pero es un hecho que hay que afrontar. Si le haces frente, el hecho se convierte en la verdad. Si huyes de él vives en la mentira. Si afrontas el hecho, se convierte en la puerta de la verdad. El hecho es la muerte. Eso hay que afrontarlo. Y la verdad será la vida, la vida eterna, vida en abundancia, vida que nunca termina. Conciencia y centrado. Lo primero que debes comprender es qué significa la conciencia. Vas andando. Eres consciente de muchas cosas. De las tiendas, de la gente que pasa a tu lado, del tráfico, de todo. Eres consciente de muchas cosas, solo eres inconsciente de una cosa, y esa cosa eres tú. Vas andando por la calle, eres consciente de muchas cosas, y solo no eres consciente de ti mismo. A esta conciencia de uno mismo, Gurdjieff la llama recordarse a uno mismo. Dice Gurdjieff. Constantemente, estés donde estés, recuérdate a ti mismo. Hagas lo que hagas, por dentro debes seguir haciendo una cosa continuamente. Ser consciente de que tú lo estás haciendo. Si estás comiendo, sé consciente de ti mismo. Si estás andando, sé consciente de ti mismo. Si estás escuchando, si estás hablando, sé consciente de ti mismo. Cuando estés irritado, sé consciente de que estás irritado. En el momento mismo en que aparezca la ira, sé consciente de que estás irritado. Este constante acordarse de uno mismo crea en ti una sutil energía, una energía muy sutil. Empiezas a ser un ser cristalizado. Normalmente, no eres más que una bolsa floja. No hay cristalización, no hay verdadero centro, solo algo líquido, solo una floja combinación de muchas cosas sin ningún centro. Una multitud que cambia se mueve constantemente, sin ningún jefe. La conciencia es lo que te convierte en jefe, y cuando digo jefe no me refiero a un controlador. Cuando digo jefe me refiero a una presencia, una presencia continua. Hagas lo que hagas, y aunque no hagas nada, una cosa debe estar constantemente en tu conciencia. Que tú eres. Esta simple sensación de ser uno mismo, de que uno es, crea un centro, un centro de quietud, un centro de silencio, un centro de dominio interior. Es una potencia interior. Y cuando digo una potencia interior quiero decir eso al pie de la letra. Por eso los Budas hablan del fuego de la conciencia. Es un fuego. Si empiezas a hacerte consciente, empiezas a sentir en ti una nueva energía, un nuevo fuego, una nueva vida. Y gracias a esta nueva vida, nuevo poder, nueva energía, muchas cosas que te estaban dominando se disuelven. Ya no tienes que luchar con ellas. Tienes que luchar con tu ira, con tu codicia, con tu sexo, porque eres débil. En realidad, la codicia, la ira y el sexo no son los problemas. El problema es la debilidad. En cuanto empiezas a ser más fuerte por dentro, con una sensación de presencia interior, cuando sientes que eres, tus energías se van concentrando, cristalizan en un punto único y nace un yo. Recuerda, no un ego, sino un yo. El ego es una falsa sensación del... yo. Sin tener ningún yo, sigues creyendo que lo tienes, eso es el ego. El ego es un falso yo, no eres un yo, pero aún así crees que eres un yo. Malungputra, un buscador de la verdad, acudió a Buda. Buda le preguntó. ¿Qué andas buscando? Busco mi yo. Ayúdame, dijo Malungputra. Buda le pidió que prometiera hacer todo lo que se le indicara. Malungputra se echó a llorar y dijo. ¿Cómo voy a prometer nada? No soy. Todavía no soy, así que ¿cómo puedo prometer? No sé lo que voy a hacer mañana. No tengo ningún yo que pueda prometer, así que no me pidas imposibles. Lo intentaré. Eso es lo máximo que puedo decir, que lo intentaré. Pero no puedo decir que haré lo que tú me digas, porque ¿quién va a hacerlo? Lo que busco es eso que puede prometer y cumplir una promesa. Todavía no lo soy. Malungputra, dijo Buda, te he pedido eso para oír esto. Si hubieras prometido, te habría rechazado. Si hubieras dicho. Te prometo que lo haré, yo habría sabido que no eres un auténtico buscador de la verdad, porque un buscador debe saber que aún no es. De lo contrario, ¿qué sentido tendría buscar? Si ya eres, no hay necesidad. No eres. Y si uno puede sentir eso, el ego se evapora. El ego es un concepto falso de algo que no está ahí. Yo significa un centro que pueda prometer. Este centro se crea estando continuamente consciente, constantemente consciente. Sé consciente de que estás haciendo algo, de que estás sentado, de que te vas a dormir, de que te está llegando el sueño, de que estás cayendo. Intenta ser consciente en todo momento, y entonces empezarás a sentir que en tu interior nace un centro. Las cosas han empezado a cristalizar, se están centrando. Ahora todo está relacionado con un centro. No estamos centrados. A veces nos sentimos centrados, pero son momentos en los que una situación nos hace conscientes. Si de pronto se produce una situación muy peligrosa, empezarás a sentir un centro dentro de ti, porque cuando estás en peligro te vuelves consciente. Si alguien va a matarte, en ese momento no puedes pensar. En ese momento no puedes seguir inconsciente, toda tu energía está centrada, y ese momento se vuelve sólido. No puedes moverte hacia el pasado, no puedes moverte hacia el futuro, este momento concreto se convierte en todo. Y entonces no solo eres consciente del asesino, sino que te haces consciente de ti mismo, el que va a ser asesinado. En ese sutil momento empiezas a sentir un centro en tu interior. Por eso los deportes peligrosos tienen su atractivo. Pregúntale a alguien que haya subido a la cima del Gourisankar, del monte Everest. Cuando Iyari llegó allí por primera vez, debió de sentir de repente un centro. Y cuando alguien llegó por primera vez a la luna, debió de experimentar una repentina sensación de centro. Por eso el peligro tiene atractivo. Vas conduciendo un coche, cada vez a más velocidad, hasta que la velocidad se convierte en peligrosa. Entonces no puedes pensar. Los pensamientos cesan. Entonces no puedes soñar. Entonces no puedes imaginar. Entonces el presente se vuelve sólido. En ese momento peligroso, cuando la muerte es posible a cada instante, te haces súbitamente consciente de un centro en tu interior. El peligro tiene atractivo únicamente porque en algunas situaciones peligrosas te sientes centrado. Nietzsche dijo en alguna parte que la guerra debe continuar porque solo en la guerra se siente a veces el yo, se siente un centro, porque la guerra es peligro. Y cuando la muerte se convierte en una realidad, la vida se vuelve intensa. Cuando la muerte anda cerca, la vida se vuelve intensa y tú estás centrado. En cualquier momento, cuando te haces consciente de ti mismo hay un centrado. Pero si es una situación lo que lo ha provoca desaparecerá cuando cese la situación. No debe ser algo situacional, debe ser interior. Así pues, procura estar consciente en toda actividad normal. Inténtalo cuando estés sentado en tu butaca. Sé consciente del que está sentado. No sólo de la butaca, no sólo de la habitación, de la atmósfera que te rodea, sé consciente del que está sentado. Cierra los ojos y siéntete. Profundiza y siéntete. Eugen Errigel estaba aprendiendo con un maestro zen. Estuvo tres años aprendiendo tiro con, arco, y el maestro siempre le decía. Bien. Lo que haces está bien hecho, pero no es suficiente. Errigel se convirtió en un maestro arquero. Su puntería llegó a ser perfecta al 100%, y el maestro seguía diciéndole. Lo haces bien, pero no es suficiente, con una puntería 100% perfecta. Decía Errigel. ¿Pero qué esperas de mí? ¿Cómo puedo mejorar más? Con una puntería 100% perfecta, ¿cómo puedes esperar más? Se dice que el maestro zen le respondió. A mí no me interesa tu pericia con el arco ni tu puntería. Me interesas tú. Te has convertido en un técnico perfecto. Pero cuando tu flecha sale del arco no eres consciente de ti, mismo, así que no sirve de nada. No me interesa si la flecha da en el blanco. Me interesas tú. Cuando la flecha sale disparada del arco, también por dentro debe dispararse tu conciencia. Aunque no acertaras en el blanco, no tendría importancia, pero donde no debes fallar es en el blanco interior, y en ese estás fallando. Te has convertido en un técnico perfecto, pero eres un imitador. Pero para una mente occidental o, mejor dicho, para una mente moderna, y la mente occidental es la mente moderna, es muy difícil concebir esto. Parece un absurdo. En el tiro con arco lo que interesa es la eficiencia de puntería del individuo. Con el tiempo, Errigel se desanimó y un día dijo. Lo dejo. Me parece imposible. Es imposible. Cuando apuntas a un blanco, tu conciencia va al blanco, al objeto, y si quieres ser un buen arquero, tienes que olvidarte de ti mismo, recordar sólo el objetivo, el blanco, y olvidarte de todo. Sólo debe existir el blanco. Pero el maestro Zen le forzaba continuamente a crear otro blanco en su interior. La flecha debe ser una flecha doble. Que apunte hacia el blanco exterior y apunte continuamente al blanco interior, al yo. Errigel dijo. Me marcho. Me parece imposible. No puedo cumplir tus condiciones. Y el día de su partida, Errigel estaba sentado. Había ido a despedirse del maestro, y el maestro estaba apuntando a otro blanco. Había otro aprendiz, y por primera vez Errigel no estaba implicado. Sólo había ido a despedirse y esperaba sentado. En cuanto el maestro terminara su lección, él se despediría y se marcharía. Por primera vez no estaba implicado. Pero entonces, de pronto, se hizo consciente del maestro y de la conciencia de doble flecha del maestro. El maestro estaba apuntando. Durante tres años, Errigel había estado continuamente con el mismo maestro, pero estaba más interesado en sus propios esfuerzos. No había visto nunca a este hombre, lo que estaba haciendo. Por primera vez vio y comprendió, y de pronto, espontáneamente, sin esfuerzo, se acercó al maestro, le quitó el arco de las manos, apuntó al blanco y disparó la flecha. Y el maestro dijo. Muy bien. Por primera vez lo has hecho. Estoy contento. ¿Qué había hecho? Por primera vez se había centrado en sí mismo. El blanco estaba allí, pero también él estaba allí, presente. Así pues, hagas lo que hagas, cualquier cosa, es necesario que tires con arco, hagas lo que hagas, aunque sea estar sentado, sé dos flechas. Recuerda lo que está pasando fuera y recuerda también quién está dentro. Una mañana, Linky estaba dando una conferencia y de pronto alguien preguntó. Respóndame una sola pregunta. ¿Quién soy yo? Linky bajó del estrado y se acercó al hombre. Toda la sala guardó silencio. ¿Qué iba a hacer? Era una pregunta bien simple. Podía haberla respondido desde el estrado. Linky llegó hasta el hombre. Toda la sala estaba en silencio. Linky se quedó parado ante el hombre, mirándole a los ojos. Era un momento muy penetrante. Todo se detuvo. El hombre empezó a sudar. Linky no hacía más que mirarle a los ojos. Y entonces, Linky dijo. No me preguntes. Entra y descubre quién pregunta. Cierra los ojos. No preguntes. ¿Quién soy yo? Ve adentro y descubre quién ha preguntado quién es ese preguntador interior. Olvídate de mí. Encuentra la fuente de la pregunta. Penetra hasta el fondo. Y se dice que el hombre cerró los ojos, guardó silencio y de pronto se iluminó. Abrió los ojos, se echó a reír, tocó los pies de Linky y dijo. Me has respondido. Les he hecho esta pregunta a muchos y me han dado muchas respuestas, pero ninguna era una auténtica respuesta. Pero tú me has respondido. ¿Quién soy yo? ¿Cómo se puede responder a esa pregunta? Pero en esta situación particular, mil personas calladas, un silencio en el que se habría oído la caída de un alfiler, Linky bajó con ojos penetrantes y simplemente le ordenó al hombre. Cierra los ojos, entra y descubre quién pregunta. No esperes que yo te responda. Descubre quién ha preguntado. Y el hombre cerró los ojos. ¿Qué ocurrió en esa situación? Se centró de pronto estaba centrado, de pronto se hizo consciente del núcleo más interior. Esto hay que descubrirlo, y hacerse consciente es el método para descubrir este núcleo interior. Cuanto más inconsciente estés, más alejado estás de ti mismo. Cuanto más consciente, más te acercas a ti. Si la conciencia es total, estás en el centro. Si hay menos conciencia, estás cerca de la periferia. Cuando estás inconsciente, estás en la periferia, donde el centro está completamente olvidado. Así pues, estas son las dos maneras posibles de moverse. Puedes moverte hacia la periferia, y entonces te mueves hacia la inconsciencia. Te sientas a ver una película, te sientas en alguna parte a escuchar música, y te olvidas de ti mismo. Entonces estás en la periferia. Leyendo el Bhagavad Gita o la Biblia o el Corán, te puedes olvidar de ti mismo, entonces estás en la periferia. Hagas lo que hagas, si puedes recordarte a ti mismo, estás más cerca del centro. Y un buen día, de pronto, te encuentras centrado. Entonces tienes energía. Esa energía es el fuego. Toda la vida, toda la existencia, es energía, es fuego. Fuego es el nombre antiguo. Ahora lo llaman electricidad. El hombre le ha aplicado muchos, muchos nombres, pero fuego está bien. La electricidad parece un poquito muerta. El fuego parece más vivo. Actúa con mucho cuidado. Es un viaje largo y dificultoso, y se hace difícil mantenerse consciente aunque solo sea un momento. La mente está parpadeando constantemente. Pero no es imposible. Es arduo difícil, pero no es imposible. Es posible, es posible para todos. Solo se necesita esfuerzo, y tiene que ser un esfuerzo sincero. No hay que hacer excepciones. No hay que dejar sin tocar nada del interior. Todo debe ser sacrificado a la... Conciencia solo entonces descubrirás la llama interior. Está ahí. Si uno se pone a buscar la unidad esencial entre todas las religiones que han existido o puedan llegar a existir, encontrará esta única palabra. Conciencia. Jesús cuenta una parábola. El dueño de una gran mansión se marcha y les dice a sus sirvientes que estén en constante alerta, porque puede volver en cualquier momento. O sea, que tienen que estar alerta 24 horas al día. El Señor puede llegar en cualquier momento, en cualquier momento. No hay un momento prefijado, un día fijo, una fecha fija. Si hubiera una fecha fija, podrías echarte a dormir. Después podrías hacer lo que quisieras, y estar alerta solo en esa fecha determinada, porque el Señor va a llegar. Pero el Señor ha dicho. Volveré en cualquier momento. Tenéis que estar alerta día y noche para recibirme. Es una parábola de la vida. No puedes aplazarlo. El Señor puede llegar en cualquier momento. Hay que estar alerta continuamente. No hay fecha fija. No se sabe nada sobre cuándo llegará el momento. Solo se puede hacer una cosa. Estar alerta y esperar. Adquirir conciencia es la técnica para centrarse, para alcanzar el fuego interior. Está ahí, oculto. Se puede encontrar. Y una vez que se encuentra, solo entonces, somos capaces de entrar en el templo. No antes, nunca antes. Pero podemos engañamos a nosotros mismos con símbolos. Los símbolos sirven para indicamos realidades más profundas, pero también podemos usarlos como engaños. Podemos quemar incienso, podemos realizar cultos con cosas exteriores, y después nos sentimos satisfechos por haber hecho algo. Nos sentimos religiosos sin habernos vuelto religiosos en modo alguno. Esto es lo que está ocurriendo. En eso se ha convertido el mundo. Todo el mundo cree ser religioso solo porque está siguiendo símbolos exteriores, sin fuego interno. Esfuérzate por mucho que fracases. Estás empezando. Fracasarás una y otra vez, pero hasta los fracasos te servirán de ayuda. Cuando dejas de ser consciente, aunque haya sido un momento, sientes por primera vez lo inconsciente que estás. Vas andando por la calle y no puedes dar más que unos cuantos pasos sin volver a la inconsciencia. Una y otra vez te olvidas de ti mismo. Te pones a leer un cartel y te olvidas de ti mismo. Pasa alguien, lo miras y te olvidas de ti mismo. Tus fracasos te ayudarán. Pueden demostrarte lo inconsciente que estás. Y con el mero hecho de hacerte consciente de que estás inconsciente, has ganado una cierta conciencia. Si un loco se da cuenta de que está loco, está en camino hacia la cordura. Muchas enfermedades. Una sola recetas has intentado no ponerte furioso, lo has decidido un montón de veces, pero sigue ocurriendo. Has intentado no ser codicioso, pero una vez tras otra caes en la trampa. Has intentado toda clase de cosas para cambiar, pero nada parece dar resultado. Sigues siendo igual. Y aquí estoy yo diciéndote que existe una llave sencilla. La conciencia. No te lo puedes creer. ¿Cómo va a, ayudarte la conciencia, la simple conciencia, cuando ninguna otra cosa ha servido de ayuda? Las llaves son siempre muy pequeñas. Las llaves no son, cosas grandes. Una llave pequeña puede abrir una puerta muy grande. Cuando la gente le preguntaba a Buda, ¿qué debemos hacer para no enfurecemos, o qué debemos hacer para no ser codiciosos, o qué debemos hacer para no estar tan obsesionados con el sexo o con la comida? Su respuesta era siempre la misma. Hazte consciente. Pon conciencia en tu vida. Su discípulo Ananda, que escuchaba las preguntas de todo tipo personas, con problemas muy diferentes, y veía que la receta del médico era siempre la misma, estaba confuso. Y preguntó. ¿Qué pasa contigo? Vienen con diferentes tipos de enfermedades. Unos con codicia, otros con sexo, otros con comida y otros con otras cosas, pero tu receta es siempre la misma. Y Buda dijo. Sus enfermedades son diferentes, porque la gente puede soñar diferentes sueños. Si dos personas se duermen, pueden tener dos mil sueños. Pero si venís a mí y me preguntáis cómo libraros de este sueño, la medicina será siempre la misma. Despierta. No va a cambiar. La receta será siempre la misma. Podéis llamarlo conciencia, podéis llamarlo ser testigo, podéis llamarlo recordar, podéis llamarlo meditación, son diferentes nombres para la misma medicina. El analista y el testigo. El método occidental consiste en pensar en un problema, encontrar las causas del problema, penetrar en la historia del problema, en el pasado del problema, llegar a las raíces del problema, hasta el principio mismo. Descondicionar la mente, o recondicionar la mente, recondicionar el cuerpo, sacar a la luz todas las huellas que han quedado en el cerebro. Ese es el método occidental. El psicoanálisis penetra en la memoria. Trabaja en ella. Va hasta tu infancia, a tu pasado. Se mueve hacia atrás. Encuentra donde surgió un problema. A lo mejor fue hace 50 años, cuando eras un niño, y el problema surgió en tu relación con tu madre. El psicoanálisis retrocederá hasta allí. 50 años de historial es una tarea muy larga y muy lenta y ni siquiera eso sirve de mucha ayuda, porque hay millones de problemas. No es cuestión de un solo problema. Puedes reconstruir la historia de un problema. Puedes consultar tu autobiografía y encontrar las causas. Tal vez puedas eliminar un problema, pero hay millones de problemas. Si empiezas a profundizar en cada problema, para resolver los problemas de una vida necesitarás millones de vidas. Deja que te lo repita. Para resolver los problemas de una vida tendrás que nacer una y otra vez, millones de veces. Esto es casi impracticable. No se puede hacer. Y todos esos millones de vidas que dedicarás a resolver los problemas de esta vida, todas esas vidas generarán sus propios problemas, y así una vez tras otra. Te quedarás cada vez más atascado en los problemas. Eso es absurdo. Ahora se aplica el mismo enfoque psicoanalítico al cuerpo. Existen métodos como el Rolfing, la bioenergética y otros, que tratan de eliminar huellas en el cuerpo, en la musculatura. Una vez más, hay que penetrar en la historia del cuerpo. Pero hay una cosa segura acerca de ambos métodos, que funcionan según la misma pauta lógica. Que el problema procede del pasado, así que de algún modo hay que manipular el pasado. La mente humana ha intentado desde siempre hacer dos cosas imposibles. Una es alterar el pasado, que es algo que no se puede hacer. El pasado ya ha ocurrido. No se puede volver a uno pasado. Cuando piensas en volver al pasado, lo más que puedes hacer es penetrar en el recuerdo. No es el auténtico pasado, es sólo un recuerdo. El pasado ya no existe, así que no se puede modificarlo. Este es uno de los objetivos imposibles de la humanidad, y el hombre ha sufrido mucho por su causa. ¿Quieres rehacer el pasado? ¿Cómo vas a rehacerlo? El pasado es absoluto. El pasado significa que todo el potencial de una cosa se ha agotado. Se ha vuelto actual, no existe ninguna posibilidad de modificarlo, de deshacerlo, de rehacerlo. Con el pasado no se puede hacer nada. Y la segunda idea imposible que siempre ha dominado la mente humana es determinar el futuro, que es algo que tampoco se puede hacer. El futuro significa lo que aún no es. No se puede establecer. El futuro siempre es indeterminado, el futuro sigue abierto. El futuro es pura potencialidad. Hasta que ocurre, no se puede estar seguro de él. El pasado es pura actualidad. Ya ha ocurrido. Ya no se puede hacer nada al respecto. Entre estas dos cosas, el hombre se encuentra en el presente, siempre pensando en imposibles. Quiere asegurarse de todo lo referente al futuro, al mañana, y eso no se puede hacer. Métetelo en la cabeza lo más hondo posible. No se puede hacer, no malgastes tu momento presente intentando asegurar el futuro. El futuro es incertidumbre. Esa es la cualidad básica del futuro. Y tampoco pierdas el tiempo mirando hacia atrás. El pasado ya ha ocurrido, es un fenómeno muerto. No se puede hacer nada con él. Como máximo, se puede reinterpretar, y eso es todo. Eso es lo que hace el psicoanálisis. Reinterpretarlo. Se puede reinterpretar, pero el pasado sigue siendo el mismo. El psicoanálisis y la astrología, la astrología trata de algún modo de darte seguridades acerca del futuro y el psicoanálisis trata de rehacer el pasado. Ninguna de las dos cosas es una ciencia. Las dos cosas son imposibles, pero ambas tienen millones de seguidores, porque al hombre le gustan esas cosas. Quiere estar seguro acerca del futuro, así que va al astrólogo, consulta el I Ching, acude a una echadora de tarot, y existen mil y una maneras de tomarse el pelo a sí mismo, de engañarse uno mismo. Y además, hay personas que dicen que pueden cambiar el pasado, y también las consultas. Cuando se descartan estas dos cosas, uno queda libre de toda clase de tonterías. Dejas de ir al psicoanalista y dejas de acudir al astrólogo. Sabes ya que el pasado está terminado, y que tú has terminado con él. Y el futuro aún, no ha ocurrido. Cuando ocurra, ya veremos. De momento, no se puede hacer nada al respecto. Con eso solo destruirías el momento presente, que es el único momento disponible, real. Occidente ha seguido examinando continuamente los problemas, para ver cómo resolverlos. Occidente se toma los problemas muy en serio. Y cuando sigues una cierta lógica, dadas las premisas, esa lógica parece perfecta. Hace poco leí una anécdota. Un gran filósofo y matemático de fama mundial viaja en un avión. Está sentado en su asiento, pensando en grandes problemas matemáticos, cuando de pronto se oye un aviso del capitán. Lo siento, va a haber un pequeño retraso. El motor número uno se ha parado y estamos volando con solo tres motores. Unos diez minutos después, se oye otro aviso. Me temo que el retraso va a aumentar. Los motores dos y tres se han parado, y solo nos queda el motor número cuatro. El filósofo se vuelve hacia el viajero sentado a su lado y le dice. Válgame Dios. Si se para el motor que queda, nos vamos a pasar aquí arriba toda la noche. Cuando piensas siguiendo una cierta línea, la dirección misma de esa línea hace posibles ciertas cosas, incluso cosas absurdas. Cuando te tomas muy en serio los problemas humanos, cuando empiezas a pensar en el hombre como un problema, cuando has aceptado ciertas premisas, has dado el primer paso en dirección equivocada. Ahora puedes seguir en esa dirección, y puedes seguir y seguir indefinidamente. Se ha escrito una gran cantidad de literatura acerca de los fenómenos mentales, del psicoanálisis. Se han escrito millones de artículos, tratados y libros. En cuanto Freud abrió las puertas de una cierta lógica, dominó el siglo entero. Oriente tiene una actitud totalmente diferente. En primer lugar, dice que ningún problema es grave. En el momento en que dices que ningún problema es grave, el problema está muerto en casi un 99%. Cambia toda tu visión del problema. La segunda cosa que dice Oriente es que el problema está ahí porque tú te has identificado con él. No tiene nada que ver con el pasado o nada que ver con su historia. Estás identificado con él, eso es lo que importa. Y esa es la clave para resolver todos los problemas. Por ejemplo, eres una persona irascible. Si vas al psicoanalista, te dirá. Retrocede en el pasado, ¿cómo se originó esta ira? ¿En qué situaciones se fue volviendo cada vez más condicionada y se fue imprimiendo en tu mente? Vamos a tener que borrar todas esas huellas. Tendremos que eliminarlas. Vamos a tener que cambiar tu pasado por completo. Si acudes a un místico oriental, te dirá. ¿Crees que estás irritado, te sientes identificado con la ira? Eso es lo que va mal. La próxima vez que se presente la ira, tú limítate a ser un observador, a ser un testigo. No te identifiques con la ira. No digas estoy furioso. No digas soy la ira. Limítate a ver lo que ocurre, como si estuviera ocurriendo en una pantalla de televisión. Mírate a ti mismo como si estuvieras mirando a otro. Eres pura conciencia. Cuando se forma a tu alrededor la nube de ira, limítate a mirarla, y mantente alerta para no identificarte con ella. Todo consiste en no identificarse con el problema. En cuanto hayas aprendido esto, y no me hables de que tienes demasiados problemas, porque la llave, la misma llave, abre todas las cerraduras. Lo mismo vale para ira que para la codicia, que para el sexo. Vale para cualquier cosa de la que la mente sea capaz. Oriente dice que te limites a no identificarte. Recuerda, eso es lo que quería decir Gurdjieff cuando hablaba de recordarse a sí mismo. Recuerda que eres un testigo, ten cuidado, eso es lo que dice Buda. Mantente alerta mientras pasa la nube. Puede que la nube venga del pasado, pero eso no tiene importancia. Tiene que tener algún pasado, no va a surgir de la nada. Tiene que haberse originado en una cierta secuencia de acontecimientos, pero eso es irrelevante porque molestarse con ello. Ahora mismo, en este momento, puedes distanciarte de ello. Puedes separarte de ello, puedes romper el puente ahora mismo, y solo se puede romper en el ahora. Retroceder al pasado no sirve de nada. Hace 30 años, surgió la ira y tú te identificaste con ella aquel día. Ahora no te puedes desidentificar de aquel pasado. Ya no está aquí. Pero sí que te puedes desidentificar en este momento, en este preciso momento, y si lo haces, toda la serie de iras del pasado dejará de formar parte de ti. Ya no tendrás que retroceder y deshacer algo que hicieron tus padres y la sociedad y los sacerdotes y la iglesia. Eso sería una pura pérdida de precioso tiempo presente. Primero te destruyó muchos años y ahora te destruye tus momentos presentes. Más vale que te libres simplemente de ello, como se libra una serpiente de su piel vieja. El pasado y sus condicionamientos existen, pero existen solo en el cuerpo o en el cerebro. No existen en tu conciencia, porque la conciencia no se puede condicionar. La conciencia se mantiene siempre libre, la libertad es su cualidad más esencial, la libertad es su naturaleza misma. Puedes mirar... tantos años de represión, tantos años de cierta educación. En este momento en el que estás mirándolo, esta conciencia ya no se identifica. De no ser así, ¿quién iba a ser consciente? Si verdaderamente hubieras estado reprimido, ¿quién sería consciente? No existiría ninguna posibilidad de hacerse consciente. Si puedes decir... 21 años en un sistema educativo loco, una cosa es segura. Todavía no estás loco. El sistema ha fallado. No funcionó. Hayananda, no estás loco, por eso puedes ver que el sistema entero está loco. Un loco no puede darse cuenta de que está loco. Solo una persona cuerda puede ver que esto es una locura. Para ver que la locura es locura, se necesita cordura. Esos 21 años de sistema loco han fracasado. Todo ese condicionamiento represivo... Ha fracasado. En realidad, no puede dar resultado. Solo funciona en la medida en que tú te identifiques con él. En cualquier momento puedes distanciarte, está ahí, no te digo que no esté ahí. Pero ya no forma parte de tu conciencia. Esta es la belleza de la conciencia. La conciencia puede librarse de cualquier cosa. No tiene barreras, no tiene, límites. Un momento antes eras inglés y entendías toda la estupidez del nacionalismo, y un momento después ya no eres inglés. No estoy diciendo que tu piel cambie y deje de ser blanca. Seguirá siendo blanca, pero tú ya no te identificas con la blancura. Ya no estás en contra del negro. ¿Ves que es una estupidez? No digo que solo por ver que ya no eres inglés te olvides del idioma inglés. No, todavía seguirá estando en tu memoria, pero tu conciencia ha escapado de eso, tu conciencia está en lo alto de una colina mirando el valle desde arriba. Ahora el inglés está muerto en el valle y tú estás en lo alto de la colina, muy lejos, distanciado, intacto. Toda la metodología oriental se puede reducir a dos palabras. Ser testigo. Y toda la metodología occidental se puede reducir a una cosa. Analizar. Cuando analizas, das vueltas y más vueltas. Cuando simplemente te sales del círculo. El análisis es un círculo vicioso. Si te metes de verdad en el análisis, te encontrarás desconcertado. ¿Cómo es posible? Si, por ejemplo, intentas retroceder al pasado, ¿dónde terminarás? ¿Dónde exactamente? Si retrocedes al pasado, ¿dónde comenzó tu sexualidad? ¿Cuándo tenías catorce años? ¿Y acaso entonces surgió de la nada? ¿Debió haberse estado preparando en el cuerpo, no? ¿Entonces, cuándo? ¿Cuándo naciste? ¿Pero acaso no se estuvo preparando antes, cuando estabas en el seno de tu madre? ¿Entonces, cuándo? ¿En el momento en que fuiste concebido? Pero antes de eso, la mitad de tu sexualidad estaba madura en el óvulo de tu madre y la otra mitad de tu sexualidad estaba madurando en el espermatozoide de tu padre. Si seguimos así, ¿dónde terminarás? Tendrás que remontarte a Adán y Eva. Y ni siquiera ahí termina la cosa. Tendrás que remontarte hasta Dios Padre. ¿Por qué si no, creó Adán? El análisis siempre se queda a medias, y por eso el análisis nunca ayuda de verdad a nadie. No puede ayudar. Te deja un poco más adaptado a la realidad, eso es todo. Es una especie de ajuste. Te ayuda a adquirir un poquito de comprensión de tus problemas, de su génesis, de cómo surgieron. Y esa pequeña comprensión intelectual te ayuda a adaptarte mejor a la sociedad, pero sigues siendo la misma persona. Por, ese camino no hay transformación, por ese camino no hay cambio radical. Ser testigo es una revolución. Es un cambio radical desde las raíces mismas. Trae a la existencia un ser humano totalmente nuevo, porque deja tu conciencia libre de todos los condicionamientos. Los condicionamientos están ahí, en el cuerpo y en la mente, pero la conciencia se mantiene sin condicionar. Es pura, siempre pura. Es virgen. Su virginidad no se puede violar. El enfoque oriental consiste en hacerte consciente de esta conciencia virgen, de esta pureza, de esta inocencia. Oriente hace hincapié en el cielo y Occidente hace hincapié en las nubes. Las nubes tienen una génesis. Si quieres averiguar de dónde proceden, tendrás que ir al océano, después a los rayos de sol y la evaporación del agua, y la formación de nubes, y así puedes seguir, pero te estarás moviendo en círculo. Las nubes se forman, se reúnen, se enamoran de los árboles, empiezan a descargar agua a la tierra, se convierten en ríos, llegan al mar, empiezan a evaporarse, se elevan otra vez con los rayos de sol, se convierten en nubes, vuelven a caer a la tierra, y el proceso continúa, dando vueltas y más vueltas. Es una rueda. ¿Por dónde puedes salir? Una cosa conduce a otra y tú sigues en la rueda. El cielo no tiene génesis. El cielo no se ha creado. No ha sido producido por nada. De hecho, para que algo exista tiene que haber antes un cielo, es una necesidad a priori. Tiene que existir antes de que exista cualquier otra cosa. Si le preguntáis a un teólogo cristiano, os dirá. Dios creó el mundo. Preguntadle si antes de que Dios creara el mundo existía o no un cielo. Si no había cielo, ¿dónde estaba Dios? Tenía que necesitar algún espacio. El espacio es imprescindible, incluso para que exista Dios. No puedes decir. Dios creó el espacio. Eso sería absurdo, porque no habría tenido ningún espacio donde existir. El espacio debe preceder a Dios. El cielo siempre ha estado ahí. El enfoque oriental consiste en prestar atención al cielo. El enfoque occidental te hace prestar cada vez más atención a las nubes, y te ayuda un poco, pero no te hace consciente de tu núcleo interno. De la circunferencia sí, te haces un poco más consciente de la circunferencia, pero no eres consciente del centro. Y la circunferencia es un ciclón. Tienes que encontrar el centro del ciclón. Y eso sólo se consigue siendo testigo. Ser testigo no cambiará tu condicionamiento. Ser testigo no cambiará la musculatura de tu cuerpo. Pero ser testigo te proporcionará una experiencia, la de que estás más allá de toda musculatura, más allá de todo condicionamiento. En ese momento de distanciamiento, en ese momento de trascendencia, no existen problemas, no para ti. Y ahora todo depende de ti. El cuerpo seguirá cargando con la musculatura y la mente seguirá cargando, con el condicionamiento, ahora todo depende de ti. Si en algún momento echas de menos el problema, puedes entrar en el cuerpo-mente y disfrutar del problema. Si no quieres tenerlo, puedes quedarte fuera. El problema seguirá ahí, como una huella impresa en el fenómeno cuerpo-mente, pero tú estás aparte, distanciado de él. Así es como funciona Buda. Tú utilizas la memoria y Buda también utiliza la memoria, pero él no se identifica con ella. Él utiliza la memoria como un simple, mecanismo. Por ejemplo, ahora estoy utilizando el lenguaje. Cuando tengo que utilizar el lenguaje, utilizo la mente con todo lo que lleva impreso, pero como un continuo. Yo no soy la mente. La conciencia está presente. Yo sigo siendo el que manda, la mente sigue siendo un sirviente. Cuando se llama a la mente, ella acude. Se la utiliza para lo que sirve, pero no se la deja dominar. O sea, que siguen existiendo problemas, pero existen sólo en forma de semillas en el cuerpo y la mente. ¿Cómo podrías cambiar tu pasado? En el pasado has sido católico. Si has sido católico durante 40 años, ¿cómo vas a cambiar esos 40 años y dejar de ser católico? No, esos 40 años seguirán siendo el período en que fuiste católico, pero ahora puedes salir de ahí. Ahora sabes que aquello era simple identificación. Esos 40 años no se pueden destruir, y no hay necesidad de destruir si eres el señor de la casa, no hay necesidad. Incluso puedes utilizar esos 40 años de algún modo, de un modo creativo. Incluso aquella educación absurda se puede utilizar de un modo creativo. Todas las impresiones grabadas en el cerebro, en la musculatura del cuerpo, seguirán donde están, pero en forma de semilla, en potencia.